Una producción de StoryLab. Almorzando con Mirna Legrán. Con nosotros la señora Mirna Legrán. ¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestros legendarios almuerzos. Para mí, ya son una leyenda. Yo soy una leyenda. Muchas gracias. Bueno, miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Es un vestido en crepe de seda negro, bordado con cristales y strass. Es de Claudio Cozano, 4821932. Y me mando un besito. Vayan que tiene cosas divinas. Es precioso este vestido. Me voy a sacar esto. ¿Hace frío hoy, chico? No sé si hace frío o calor. Perdón que lo tiro. Perdón, perdón. Bueno, los zapatos preciosos también. Miren qué bonitos son. Divinos, ¿eh? Muy bonitos. La pulsera preciosa. Ahí la tenemos. Está todo bordado acá, ¿vieron? Precioso, ¿eh? Hace linda figura, ¿eh? ¿Estoy con buena figura? Estoy preguntando. ¿Estoy con buena figura? No me escucharon. Ah, los anillos. Los anillos divinos también. Miren qué bonitos son. Preciosos, ¿eh? Ahí está. Y los aros. Los aros, una belleza. Son bonitos, ¿eh? Los uso muy seguidos porque me gustan. ¿Cómo estás, Enzo Gentile? Llegaste de Rosario. Reloje Seiko, fina relojería de Japón con más de 100 años de tradición artesanal. Encontralos en seikoargentina.com.ar. Son divinos los Seiko. Ay, los invitados se van. Enloquecidos, fascinados. Me peinó Lía Sánchez como siempre. Un beso, Lía querida. Y me maquilló Gladys Andrade. Otro beso también como siempre, de toda la vida. Hoy van a estar con nosotros el doctor Nelson Castro. Maica Vigorena, que va a cantar al final. Soledad Sandiño. Mora Godoy. La doctora Iris Rodríguez y el señor Ariel Rotondo. Me sasa. Muy bien. ¿Cómo están bien? Muy bien, amiga. ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás, querida? Qué día precioso hoy, ¿eh? Ah, me olvidé decirles. Ayer nuestro programa fue el más visto de este canal. ¡Bravo! Un programa más visto de este canal. Muy bien. Bueno, aquí tenemos una foto de Goldy, chiquita de Josecito. Cuando tomamos la primera comunión. Miren los vestidos y el tocado, qué lindo. Qué ingenio tenía mi mamá, ¿eh? Yo recuerdo, ese vestido lo tuve durante años. Me parece que esta soy yo, ¿no? No estoy muy segura. Esta, esta. ¿Ustedes cuál dicen? Esa. Esa, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿y esta foto qué es preciosa? El domingo pasado. El domingo pasado. Muchas gracias, Rodrigo. Muy lindas fotos. ¿Y este buquet? Marimonia. Ah, Marimonia son. Qué lindas son. Preciosas. Muy bien. Ayer la noche de Mirta fue el programa más visto de este canal. Estuvieron los periodistas. Tete Fustarón, Tato Yan, Liliana Franco, Seferino Reato y Martín Tetás. Un lindo programa. Me gustó, me gustó. Hoy es el día de la tía. Felicitaciones. Todos los sobrinos feliciten a sus tías. Yo tengo sobrinas también. Las hijas de mi hermano, María Alejandra y María Fernanda. La invitamos a la presentación de la colección Primavera-Verano 2020. Será mañana a las 19.30 en el Palacio Paz, Santa Fe, 750. Saluda afectuosamente Jorge Rey, que mandó flores, ¿no? Sí, mandó flores. ¿Las grabaron? Ahí está. Ahí está. El viernes se inaugura en La Rural. La feria BA Foto, o sea, Buenos Aires Foto. La exposición más importante que se hace en el espacio de la Galería Cecilia Caballero. Liute Rachini expondrá obras de su hija, Julie Vergadá. Julie Vergadá. Una fotógrafa maravillosa que murió muy joven. Un beso, Julie. Querida, vayan porque son fotos maravillosas. No se las pierdan, ¿eh? En La Rural. Todos por la Casa del Teatro. Les recuerdo que la boutique de la Casa del Teatro continúa vendiendo y objetos donados por reconocidas figuras a muy buenos precios. Está abierta de lunes a domingos de 14 a 18 en Santa Fe, 1243. Los recaudados a beneficio de la Casa del Teatro. Muchas gracias por colaborar. Pregunten por Holguita que las va a atender maravillosamente bien. Hay cosas preciosas y a precios, mire, regalados. Agradecemos a don Antonio por la rica comida que nos manda. ¿Es rica? Muy rica. Bueno, alguna vez déjeme un poquito de algo. Otra vez mi vestido que es muy bonito, muy bonito. Miren qué bonito es. Es un vestido en crepe de seda negro bordado con cristales y strass. Es de Claudio Cozano, 482-1932 y le mando un besito. Hoy van a estar con nosotros Nelson Castro, Maica Migorena, Soledad Fandinho, Moragodoy, la doctora Iris Rodríguez y el señor Ariel Rotondo. ¿Cómo se llama esto? Mezaza. Vamos a la mesa con una proma y prendete a la chiqui, prendete al 13. Sí, señora. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand. El doctor Nelson Castro. Gracias, gracias. El señor Mike Migorena. ¡Bravo! La señora Mora Godoy. La señora Soledad Fandillo. ¡Ay, qué linda! Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué exageradas que son! ¡Qué exageradas que gritan tanto! Bueno, tenemos que felicitar a alguien en la mesa muy especial, que va a ser papá, el señor Mike Migorena. ¡Felicitaciones, felicitaciones! Y además felicitarse por tu trabajo en Cabaret, querido. ¿No lo vieron? ¿No lo vieron? Maravilloso. ¡Qué trabajo, qué trabajo, qué trabajo. Creo que es tu mejor trabajo en teatro, ¿no? Yo te vi en Hamlet. Y el niño argentino, ¿te acordás? El niño argentino también, sí, hace un tiempo. Ese, ese lo tengo en mi corazón. Seguro. Y bueno, el MC de Cabaret es el hermano. Cantás, para el casa, actuás. Sí. ¿Hiciste dos funciones ayer? Ayer, y hoy dos. ¡Uy! Muchas gracias, querido, por estar acá. Pero cómo no es un gusto. Doctora, nos va a contar cómo es el congreso que están organizando. Ay, Mirta, que estoy muy emocionada por este congreso que nos convoca a todos. De otorrinolaringología. Es de otorrinolaringología, pero en realidad es una parte de la otorrinolaringología, que es la laringología y la voz. La voz. Esto que estamos usando nosotros ahora. Tan importante, sí, sí. Justamente. Así que es la primera vez que se hace en Argentina, la primera vez que se hace en la región. Y bueno, competimos con Australia, con Sudáfrica, en India hace dos años. Y bueno, Argentina ganó la sede. ¡Ah, qué bueno! Así que les pareció interesante a todos los profesores del mundo acompañarnos. Y ya están llegando. Ella tiene buena voz, ¿se viste? Tiene linda voz también. Ella no, la doctora, perdón. No puede decirlo, me hace sentir joven, Mirta. Y el señor Rotondo, que ha salido en los diarios, Rotondo, por todos lados. Sí, hemos sido famosos. ¿Qué hiciste, Rotondo? Me animé, me animé. Algo extraordinario, ¿eh? Nos animamos. Contale ahora para presentarte al público. Nos animamos a empezar a pensar la educación de otra manera. Sí. Y bueno, con resultados para nosotros incluso sorprendentes. Yo lo leí en el diario. Intenté entenderlo. No es fácil entenderlo. No es fácil. Seguro más fácil es verlo, no ver una clase. Pero esto es en Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa, una localidad de tres mil y tantos habitantes en el sur de la provincia. Está muy cerca de Rosario. Muy cerca, sí, 50 kilómetros. ¿Vos eras qué? Te voy a tutear. Sí, por favor. ¿Vos eras mecánico? ¿Trabajabas con tu papá? Sí, mecánico. Fui un montón de otras cosas. Pero sí, abandoné la secundaria. Estuve 14 años. ¿No terminaste la secundaria? Sí, después la terminé. ¿Puedes decir? Y para vos sabés ver lo que hablábamos afuera. Sí, 14 años sin terminar la secundaria. Después, bueno, me empezó a gustar la docencia. Terminé la secundaria. Hice... Soy técnico superior de administración de empresas. Y después hice capacitación pedagógica. Y finalmente, bueno... ¿Cómo se llama el colegio? Instituto Superior Estrada de Santa Teresa. ¿Y tenés cuántos alumnos? 170. Ah, dijiste recién. 170 alumnos. Qué notable, ¿eh? Sí, y no hemos... Pero ha revolucionado la educación y la enseñanza. Sí, sí, realmente para nosotros... A ver, no creemos que exista otra cosa que la educación para cambiar la sociedad. Así que, bueno... Estamos de oculto. Creo que estamos en eso y, bueno... ¿Te sentís apoyado? ¿El ministerio te apoya? ¿Educación? A ver, no nos impiden, pero sí, nos gustaría otro tipo de... Claro, claro. Económicamente están... Nosotros nos administramos muy, muy bien. Ajá. Muy, muy bien. ¿Es pago el colegio? 500 pesos por mes. Ah, no es nada, no es nada. Nada. Nada, realmente. Estamos prácticamente en un 25% de lo que cobran las demás escuelas de nuestro tipo. Después, bueno, estamos muy lejos de otras escuelas privadas. Y es una escuela hecha por padres. Ajá. Bueno, esperemos que después de este programa te ayuden, ¿eh? ¿Cómo no? Esas acciones hay que ayudarlas, seguro. Sí, sí. Y, Mora, qué bien bailaste el otro día. Me encantó. Muy lindo. Pero lindísimo. Otra Mora era. Sí, totalmente distinta. Y me gusta verme diferente también, probando otros ritmos. Seguro. Es un desafío enorme. A más muchos años haciendo tango. Sí. Me enriquece muchísimo. Pero seguís haciendo tango. Sí, bueno, por supuesto. Sí, sí. ¿Estás en la calle Cerrito? Estoy en Cerrito, en Tango Porteño. Está la compañía. Qué lugar precioso, ¿no? Muy lindo. Qué lindo. Es todo ardeco, decorado. Sí. Una belleza. Precioso. Muy lindo. Ahí estamos, pero también, bueno, tenemos dos compañías. Una que está fija ahí y otra que va en tour por la Argentina. Y hacemos muchos shows privados. Pero estás en la que va al interior, ¿vas vos también? En algunos shows, sí. En algunos shows. Y al exterior. Y sí, estamos, por suerte, en un muy buen momento. ¿Cómo baila esta mujer? Es algo maravilloso. Maravilloso. Y usted se ha incorporado, señorita, al éxito de este canal, ¿eh? Sí, una felicidad enorme, la verdad. Qué carita preciosa tiene. Ay, muchas gracias. Estaba grabando hace unos meses ya en Polka, otro programa. Y los veía pasar ya con el vestuario, el maquillaje, todo el... Sí, de época. Y yo estaba fanatizada ya con la novela. Así que cuando me llamaron y todo, felicidad total. Empezó una nueva época ahora. ¿Cuántos años? Dos años después, creo. Sí, estamos en los 40. Sí. Y bueno, pasaron dos años en el medio. El miércoles me van a hacer a mí, va a salir una... Sí, yo ya lo leí. Yo ya sé. Vamos a ver, vamos a ver, a ver qué tal. Muy interesante. Y será la buena moza. Doctor, usted viajando por el mundo. Afortunadamente. ¿Te gusta? Me encanta. ¿No le cansa, no lo cansa, no? No, me encanta y realmente... ¿Estuvo en el Amazonia o...? Estuve en el Amazonia la semana pasada. Un desastre, ¿no? Absolutamente, lamentablemente. Un desastre mundial. Un desastre mundial fuera de control, en producto de la combinación de la mano del hombre y el desmonte fenomenal. La combinación del descuido de un gobierno absolutamente negado a reconocer el problema. Y no solamente negado, sino a estimularlo. Después lo aceptó, ¿no? Sí, bueno, pero le costó. Costó muchísimo, ¿no? Realmente, fíjense que esto viene ya con cuatro semanas de demora. En un momento, además, muy difícil, porque eso es una zona muy seca. Hasta la época de seca, hasta septiembre. Así que fue impactante conocerlo. Yo diría atemorizante por ver, sobre todo, cuando esto ocurre en las zonas aledañas a las ciudades. Y realmente indignante cuando usted ve toda la desidia por parte del Estado, ¿no? Porque esto, obviamente, nos toca a todos. Bueno, el humo llega a... ¿Por qué cree usted que tomó esta actitud del presidente Bordonaro? ¿Por qué? Bueno, Bolsonaro es un hombre absolutamente autoritario, ordinario. ¿Ordinario? Ordinario, con una concepción del poder absolutamente, yo diría, autoritaria y antidemocrática en muchos casos. Y, obviamente, forma parte de su pensamiento de que lo que no le gusta a él o que no coincide con lo que él piensa es malo. Entonces, hay un problema... Pero, hombre, extrema derecha, ¿no? Extrema derecha, obviamente, con un apoyo popular en mucha gente que existe, lamentablemente, y con otra gente que está viendo el desastre económico que se está produciendo, digamos, en relación a... Pero cuesta creer que alguien lo quiera combatir, ¿no? Bueno... Es el pulmón del mundo. Obviamente, ¿no? Así que, fíjese que no solamente a propósito del episodio con Macron, ¿no es cierto? Por eso digo del ordinario. La mujer que se hace a todas las mujeres, en definitiva, marca toda una situación de imposibilidad de actuar, porque hasta los bomberos argentinos han tenido dificultad, porque él entiende que llegar ahí es querer conquistar el Amazonas, cosa que es un disparate absoluto. Pero ahí está, los animales muriendo y gente, digamos, en la pobreza perdiendo todo, ¿no? Hay un trasfondo ahí, ¿eh? Sí, claro. Bueno... ¿No hay ningún ente que regule eso? Por ejemplo, la ONU, no tengo idea, pero... Un ente internacional, claro. Obviamente, él se ha negado a esa ayuda. Había una agencia ecológica allí en Brasil que no bien llegó, la desmanteló. Porque además, cuando vos ves... Están construyendo caminos, ¿no? Entonces a nosotros nos impactó, que bueno, caminos. Entonces nos decían, no, mire, esto es para los hacendados que están cultivando soja, porque la idea es... Es eso, es para los hacendados, seguro, sí. Así que es imparable realmente, y obviamente, mientras Bolsonaro diga que no a la ayuda, será imposible, por más que las Naciones Unidas quieran, ¿no? Y la pérdida es fenomenal, ¿no? Lamentable. El nuevo pueblo no puede levantarse para proteger, por lo menos, la Amazonia, que es algo que no tiene... Además, no llega a todos. Es como un templo, como que le rompe el paloteón de Roma. Lo que vos decís, y sobre todo como ahí son zonas muy pobres, la gente vive con resignación. La gente sabe que ahí está, digamos, absolutamente desprotegida, no llega a nada, no llega a nada, está fuera del contacto con el mundo, porque para llegar allí tenés que tener la ayuda de los bomberos, o aviones, o estos y demás. Así que la gente está resignada. Es una fracultura, una fracultura. Sí, claro. Está resignada, es triste. Pero es terrible. Esto a veces es desesperanzador, porque si no se contiene la amenaza al pulmón del mundo, es como que estamos perdidos, o sea, no hay personas que cuban para calmar eso. Qué contradictorio, ¿no? ¿Qué va a decir, doctora? Qué contradictorio, porque lo escucho al doctor, y mientras aquí nuestro colega educador, porque yo también soy docente de la Universidad de Buenos Aires, queremos construir una vida mejor, él con la educación, nosotros también, mejorando la voz, favoreciendo, justamente respetando la vida y respetando el clima. Por otro lado, pasan estas cosas que van como en contra de él. Ha sido una protesta a nivel mundial, ¿no? Sí, claro. Pero digo, qué contradictorio nosotros, como humanidad, digamos. Ahí somos. Y la gente también está dividida, como está políticamente, con esto de... Sí, sí, por supuesto que sí hay quien... De todas maneras, las manifestaciones de protesta, que en Brasil son poco comunes, se dieron con mucha fuerza y marcan la reacción que hay. Pero la división, digamos, desde un punto de vista político allá, también es muy fuerte, porque hay, digamos, gente que lo apoya, Bolsonaro, en toda esta concepción. No salió electo. ¿Cierto? Obviamente, no solamente política, sino también sociocultural, que esto es lo peligroso, ¿no? Sí, sí. Realmente. Muy bien, vamos a ver qué tenemos de rico. Y adelante, Francisco. Buenas tardes. Discúlpeme que lo hice esperar un momentito. A ver, qué rico. No, nada, tenemos unos langostinos y champiñones a la Provenzal, de plato principal, una pasta seca. A la Provenzal con ajo, atención, si tienen un romance después. Perdón, sí, continúe. De plato principal, una pasta seca con burrata, pesto y frutos secos. De vuelta a ajo. Y después, el ajo de vida. El ajo de vida. Totalmente. El ajo de vida. Después con el muy... Para vos que tenés que hacer la función después, ¿no? Pero no de eso, pero no de eso. Pero con el dúo de dulce de leche, después arreglamos todo. Muchas gracias, Francisco. El menú de hoy, como el de todos los fines de semana, lo pueden buscar en nuestra cuenta de Instagram, recetasas. Muy bien, aplaudimos a Francisco por hacerse con vida muy rica, muy rica. Pueden empezar, ¿eh? Bodegas Canciller tiene más de 70 años acompañando la mesa de los argentinos. Por eso la bodega de la clásica medalla está acompañando nuestra mesaza. Señora locutora, por favor. Bodegas Canciller, la vida es todos los días. Muy bien. ¿Y cómo te sentís que vas a ser padre? Por primera vez, ¿eh? Por primera vez. ¿Y tu familia? ¿Qué dice? No, está todo el mundo chocho. Mi mamá está más joven, incluso. Ah, qué lindo. No sé, es un estadio, Mirta, que no, no... O sea, lo voy viviendo paso a paso con orgullo, con temor también, con inseguridades. Por esto que estamos hablando, más que nada. Porque hoy traer una criatura al mundo es... ¿Qué le planteás? ¿No? Que... Pero bueno, estoy feliz. Estás feliz, felicísimo. Estoy feliz, pero hay algo de... ¿De cuánto está embarazada? Cuatro meses de embarazada Sofía, que nos está mirando cuando la visita a Sofía. ¿Nos está viendo? Sí, claro. Ah, le mandamos un beso a Sofía. Ella vive en... Es Rosarina. Es Rosarina. ¿Vive en Rosario o vive acá? No, no vive acá. Ella canta, es cantante. Canta, es la líder de Potra. Sí, sí. Toca guitarra también. Toca la guitarra, es profesora de guitarra. Ah, sí. Y es... ¿Y cómo se conocieron? Esa madre será, por eso también hay algo de que... Pero está con las uñas pintadas por cabaret. Cabaret, sí. ¿Se conocieron cómo y dónde? Nos conocimos en la casa de Mex. Ajá. Este es Urtiferea. De Mex Urtiferea. Ah, le mando un beso. Es tan amoroso, Mex. Es tan amoroso. Y le mandamos un beso al tío Mex. Y como son muy amigas, Violeta y Sofía, ahí nos conocimos. Ahí se conocieron. No sé. Y ahí... Fue el flechazo directamente. Sí. ¿Estás enamorado? Sí, mal. ¿Mal? ¿Qué es estar mal enamorado? O sea, profundamente. Es de la única manera que yo quería tener un hijo. Ah, sí. La única manera es por la consecuencia de un gran amor y que ese hijito tenga como madre y una mujer como Sofía. Es de la única manera. Porque yo estaba realmente... Está enamorado, doctor, de verdad. No, 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 no. Sí, sí. Yo estaba muy feliz también solo y hago siempre lo que quiero hasta que pasa esto en donde vos negocias que no sos más vos. Así que... Pero lo estás viviendo con mucha alegría, ¿no? Me parece. Mucha, mucha, mucha. Sí. ¿Estás cansado en el teatro? ¿Estás cansado? ¿Mucha actividad? ¿Estás en escena continuamente? Continuamente, sí. Pero es un training. Sí, es un training. El cuerpo se adapta. Es una máquina que te ayuda a acompañar ese desgaste. Cuando ya se acostumbra, te ayuda. O sea, termino cansado, pero una vez que termino, durante, tengo 25 años, Mirta. Así que... No entiendo. ¿Qué me querés decir? Bueno, Mirta. ¿Qué me insinuas? No, felicitaciones. No hay cansancio. Es más el goce. El goce de hacer una pieza donde la gente la disfruta. Quiero decir que es el gran éxito de Buenos Aires, ¿eh? Que trabajan a teatro lleno. Hay que verlo porque el decorado todo es maravilloso. Es un espectáculo maravilloso. Alta gama, sí. Maravilloso. A nivel internacional, mundial, exactamente. Sí, sí, sí. No es porque... Pero si soy objetivo, nunca estuve en una producción así. Qué bueno. En donde cada uno en su rubro es el mejor. Flor Peña, ¿cómo está? Y Florencia desde Florencia. ¿Cómo canta? Vos también. ¿Cómo canta? Yo sabía que cantamos, pero acá... Están muy exigidos, ¿eh? Sí. Muy exigidos. Pero, bueno, tenemos nuestros ejercicios para que la voz... Claro. ...sin que escuchen algo. No, 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 doctora. Ustedes saben que han hecho como un cabaret, no como, un cabaret han hecho. Un cabaret. Una sala del teatro. ¿Lo viste, Mola? Sí, lo vi, me encantó. Excelente. Por lo menos vamos a hablar, ¿no? Bueno. Excelente. Ahí estamos viendo escenas. Sí. Sí, sí. Y Florencia... ¡Qué barba! ¡Qué barba! Es fantástico. Sí, es fantástico. Hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo. Mirá que hemos escuchado las canciones durante años y, sin embargo, siguen ahí impactando. Son maravillosos. Son clásicos. Es un clásico. Es un clásico. No tienes que hacer nada. Sí, sí. Solamente estudiar y después compartirlo. Seguro, seguro. Eso es lo que hace un clásico, ¿no? Y los aplausos, las ovaciones al final. La gente aplaude bien. No, no, la gente no. Un gran espectáculo. Y se queda al final para felicitarlo, para agradecer lo vivido. Es producción de Jean Kellevitch, ¿no? Sí, Gustavo. Sí, sí. Esa es una inversión. Ha sido una inversión enorme, una gran inversión. Gran inversión. Sí, sí, sí. Así que es... Bueno, te dejo comer, querido. Tiene un gran mérito. Le contaba a Mike que hace unos años atrás, nosotros nos reunimos todos los años en Filadelfia, todo el mundo de la voz y... Mira vos, yo creo que era por aquí cerquita. Bueno, es un encuentro mundial y estaba él que hizo tan famoso cabaret, George Gray. George Gray, claro. Y su esposa, ellos se conocieron en la performance de esa película, y su esposa es fonaudióloga, es una gran coach, y bueno, yo tenía que dar mis conferencias en Filadelfia y ella me coacheaba el inglés. Entonces, qué casualidad cómo me encuentro con Mike aquí, y tiene que ver con la voz, por supuesto, pero también tiene que ver con una... con un hito dentro de esta pieza teatral, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo se cambia la voz, doctora, el ser humano? El joven, el niño, cuando pasa de niño a adolescente. Y mire, el niño y la niña tienen una voz similar hasta los 7 años, más o menos. Uno no puede distinguir si es un niño o una niña cuando escucha. Y a partir de ahí empieza la influencia hormonal, con lo cual las capas, las distintas capas de las cuerdas vocales se empiezan a diferenciar. La diferenciar significa a sumarse células, fibras. Y ahí, por la influencia hormonal, como decía, se va transformando hacia la laringe masculina o hacia la laringe femenina. Tanto es así que, hacia los 13 años, esa capa que envuelve las cuerdas vocales está casi definiéndose. A los 15, 16, ya está casi definida. Ustedes habrán visto que en los varoncitos... Cuando hacen... Ahí, ahí... Se nota más. Hay cantantes que han empezado muy jóvenes, perdieron la voz y la recuperaron después. Abel Pinto tuvo... Hay que tener mucho cuidado. Serias dificultades. Después recobró su voz. Hay que tener cuidado cuando los niños están cantando, cuando se acercan a la pubertad. Ahí es un momento que hay que tener mucho cuidado en la voz. ¿Qué repertorio va a ser? ¿Qué va a cantar? Porque se puede lastimar, ¿no? Entonces, cuidarlo mucho al niño en ese pasaje a la preparación de la laringe adulta. Y después ya, otra vez, con un cuidado, puede seguir cantando, si le gusta, por lo menos. ¿Y cuándo se va perdiendo la voz? ¿En la vejella? Cada vez más tarde, por suerte. Más tarde, cada vez, ¿no? Cada vez más tarde. Tenemos elementos para que cada vez más tarde. También, otra vez, la influencia hormonal hace que en las mujeres sea más notorio, porque la menopausia hace que nos muestre que nuestras hormonas bajaron. En el hombre es un poquito más lento. Al revés de la adolescencia. En la adolescencia, en el hombre se nota más, en el varoncito se nota más cuando cambia la voz, en las mujeres menos. Y cuando somos más grandes, en adultes, a la mujer se le nota más, pierde bastantes tonos de la voz, hablada o cantada. Y en el hombre, recién después de los 65 años, se empieza a notar un poco. En las mujeres, un poco antes. A Sinatra le decían la voz, ¿no? La voz. La voz. La voz fabulosa. Pero, ¿sabes, Mixta? Podemos, nosotros, con todo lo que tenemos en la medicina, podemos cuidar nuestra voz de manera que retracemos ese proceso natural de envejecimiento, vamos a decir. La palabra vejez tiene mala prensa, pero en realidad es natural. Es natural. Entonces, lo podemos prolongar. Pero es cuando dicen añosa. Añosa es peor. Nuestra vida útil de la voz puede ser como nuestro cuerpo, mucho tiempo. Así que hay muchas cosas para hacer. En el Congreso tenemos sesiones dedicadas a la voz y la edad, sesiones dedicadas al sexo y la voz. Por esto de la transexualidad y todo eso, a la profesión y a la voz, a quien, como mora, tiene que bailar y muchas veces usar su voz también. Lizzie Tagliani, por ejemplo, ella habla con una voz cuando hace su personaje, digamos. Y de pronto habla con una voz de hombre. Ella misma lo hace, ¿no? Y se divierte y se ríe. Es decir que hay una dualidad ahí. Sí, y es un gran desafío. ¿Es un don ese? No, ella lo que pasa es que ella tiene una laringe de estructura probablemente más grande, podríamos decir más masculina quizás, porque es más grande, pero tiene su condición femenina, hace que ella pueda haberse entrenado un poco. Tiene una voz perfecta ella cuando hace lisis femenina, digamos. Sí, por eso la transexualidad en este momento está tan, tan, tan estudiada en la medicina, porque es un desafío para los médicos cómo proveerle a una persona una voz. Porque tiene toda su anatomía, puede arreglarse con distintas cirugías y de pronto la voz no, pero ahora sí, ahora podemos, tenemos recursos para feminizar la voz, sería el término, ¿no? Y la voz, una buena voz enamora, ¿eh? Hay gente que se enamora de una buena voz. Sí, claro. La noche la escuchaba Nora Perlé, por ejemplo, que está realmente tiene una voz maravillosa. Nora, es increíble, creo que las personas no nos damos cuenta del todo el poder que tiene la voz. Sí, sí, sí. Es un poder, tanto positivo como negativo, lo podemos usar. En los políticos también, ¿eh? Sí, sí, sí. No deben trabajar, ¿no? Los políticos sí, tenemos el tono, ¿eh? Hay voces insoportables. Es necesario. Capaz que está hablando normal y... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Los políticos tienen que educar su voz. Bueno, en los Estados Unidos se hace mucho, ¿eh? Así se hace. Sí, claro. Así. Los políticos, claro, grandes personajes. Sí, sí, los políticos, sobre todo, senadores, por supuesto, lo hacen. Sí, sí, en este congreso que vamos a tener... Hablar horrible Trump. Ah, bueno, Trump... Bueno, pero él está fuera de todo. No, 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 pero ha tenido coacheo también, ¿eh? Porque él además, ¿se acuerdan que tenía el programa de televisión? Sí, sí, me acuerdo, sí, sí. Así que él había hecho coacheo ya para llegar a la televisión, ¿sí? Efectivamente. Vos tenés una linda voz, Nora. Además de bailar muy bien, tenés una linda voz. Gracias. ¿Cómo empezaste con el tango? ¿Vos bailabas clásico? Yo soy egresada del Colón. Del Colón, sí. Cuando terminé el Colón, empecé a estudiar tango, ciencias políticas en la UBA. ¡Ay, qué disparo! Y entré en una compañía de jazz. Siempre hice todo, diez mil cosas a la vez. Y triunfó el tango por lo que vimos, ¿no? Sí, sí, triunfó el tango. Me enamoré perdidamente del tango, creo que es nuestra marca e identidad. ¿Las coreografías son tuyas? Sí, 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 también. Pero también tengo un gran equipo hoy donde hay chicos que también son coreógrafos y armamos las coreos entre todos. Yo te vi en Mar del Plátano, el show fantástico. Muy lindo. Sí, sí, sí. Cómo te revolean. Sí. Impresionante. Sos tan franquita. Y ahora estás bailando estupendamente, ¿eh? Estoy re contenta de bailar. La verdad que sí, estoy muy contenta. Creo que era un buen año para hacerlo. Ahora estás más cómoda. Sí. Pensé que al principio como que te atacaban un poquito. Sí, sí. Después acomodé. Sí, ahora está. Está más cómoda. Qué hermosa nota la que te hizo Pablo Ciruga. Sí, hermosísima. Realmente, a mí me encantan los reportajes. Hermosa. Y las personas que son reporteadas y los que hacen el reportaje. Y estuvieron los dos muy bien. Sí, fue fantástico. Sí, sí. Me tocó mucho el corazón esa nota. Sí, sí. Yo disfruté muchísimo esa nota. Gracias. Fue muy linda, la verdad que sí. Sí. Porque además, a veces uno hace una carrera y llega un momento que tenés que mirar para atrás y ver el esfuerzo que fue todo. Lo que contás cuando fue el G20, contaste ahí, lo sentiste. Fue maravilloso eso. No, es una maravilla bailando. Es una número uno en el mundo. ¿Cuántos viajes a China has hecho? 15 o 16. ¿Tienes que viajar a China vos? No, no, no. Este año no. Este año no. Pero yo el otro día te escuché que tenías una dificultad para viajar. Sí, sí. Nos cancelaron el... Eso fue. Sí. ¿Y por qué? Bueno, por una serie de cosas. Ah, no tenés pasaporte. ¿Qué? No tengo pasaporte. No, no, debe ser económica. ¿Pero cuántos viajes me dijiste? Como 16 viajes a China. Muchísimo. Bueno, de hecho, la primera compañía que viaja a China en el 2003 fui yo con Tanguera y a partir de ahí se abrió muchísimo el mercado para que otras compañías vayan. Y bueno, nosotros hemos ido permanentemente, hemos hecho programas de TV allá, bueno, teatros los más grandes de China, de hecho... ¿Pero cuántas personas, por ejemplo, asisten a los teatros? Entre 1.000 y 3.000, depende de la capacidad del teatro. Y aquí bailaste en el obelisco vos, arriba, yo de acuerdo. Sí. Ay, qué vértigo, ¿no te dio vértigo? Muchísimo. Yo me acuerdo. ¿Te contaste si lo veía? Además, ¿peligroso o no? Muy, muy peligroso. Eso sí, fue una locura. Esas cosas no las haría más. Ahí es cuando... A ver, lo único que pensé es en mi hija. Le hice apagar el televisor en casa. Ah, sí. Lo único que me falta es que me vea cayéndome. No, no, te lo digo. Lo único que me... Bueno, pero es el obelisco. No era una muerte cualquiera, ¿eh? No, no, eso fue lo único que dije, no, no, tengo una hija, estas cosas no las puedo hacer. ¿Qué edad tiene tu chiquita? Bianca tiene 12 años. Ah, 12 años. 12, sí, sí, divina. Nosotros tenemos el honor que Mora va a bailar para el Congreso. Ah, sí, hay que casalidad, se juntaron acá. Pero es que sí, no sabía yo, ¿eh? Me dijo ella, es el 6 de septiembre, ¿no? Es el 6, el viernes. ¿Dónde lo revisa? En Tango Porteño. En Tango Porteño. ¿Dónde estamos? Los número uno del mundo de la voz, van a ir a mirar a la número uno del mundo del Tango. Qué honor, qué honor. Así que vamos a estar felices de verte y de... Yo ya les conté quién sos vos. Qué bueno. La mayoría de ellos. Y así que van a estar felices de conocerte y de verte. Yo cuando vienen por primera vez al programa pienso, ay, van a estar tímidos, no van a hablar. Mira a la doctora. Sí, la doctora. Está bárbaro. Muy bien, doctora, me encanta, me encanta que se integre a la mesa. Me encanta hablar de la voz. Es mi pasión. Sí, sí, sí. Pero no hay cuenta. Por supuesto. ¿Desde chica le gustó? Sí, me fui dando cuenta. Claro. Yo estudié en el campo, en la escuela de... ¿Dónde es la ciudad rural? En Chaco. Sí. Ah, es chaqueña. En Santa Silvina, mi pueblo adorado, que le mando un beso grande a todos mis compañeros de allá. En la escuelita de campo. Ajá. Donde en un aula estábamos todos los grados juntos. Y mi maestro, el señor Armando Vandenberg, que... Ay, que amo. Que mando saludos a todos. Que amo. Pero ¿qué tal? De esos maestros existen en nuestro país. Sí. Es una realidad que existen. Sí, sí. Yo era la única que egresé de séptimo grado de esa escuela. Y fui al pueblito a hacer la secundaria. Y fui la tercera promoción del pueblito. Y después fui a la Universidad de Corrientes. Después me cambié a la Universidad de Buenos Aires. Después me especializé en Francia. Estudié en los Estados Unidos. Y todo ese recorrido de la mano de la escuela pública. Linda. Una maravilla. Sí, sí, sí. Una maravilla. Sí, es admirable. ¿Dónde naciste? Sol, en Buenos Aires naciste. Nací, sí, en Flores. ¿Pero te criaste dónde? En Montegrande. En Montegrande. Sí. ¿Vos tenés 37 años? 37. Parecés 15. Ay, sí. Tiene una cara de bebida. Tiene una cara de bebida. Preciosa. Mirá la piel que tiene. ¿Sos madre de mil o cinco años tiene tu hijo? Sí, cinco años cumplió hace poco. Estudió abogacía y publicidad. Carreras que abandonó. Sí, no las terminé. En 2018 se separó de René Pérez. Ah, el cantante de... Calle 13. Calle 13. Es puertorriqueño, ¿no? Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Padre de su hijo. Está en pareja con el productor Nacho Lecouna. Ah, con Lecouna. Ex de Candelaria Tinelli. Mirá, mirá. Aquí tenemos todos los datos. Mucha información. ¡Masiada! Ay, no, no hay escapatòria. Ay, qué bueno. Me encanta. Muy bueno. No, no, espectacular. Se ríe, May. May, ¿cómo te llamás vos, de verdad? Ricardo Luis. No, de verdad es May. ¿Quién se llama Ricardo? ¿Tu mamá cómo te llama? Maikelín. Maikelín. Ah. O sea, mi mamá me puso Ricardo Luis porque no se pudo poner Michael en el... Ah, sí. 48, que nací en el 72. Estás muy bien, estás muy bien conservado, ¿eh? Y es como mi papá. Mi papá se llama Ricardo Luis. Y la verdad que me encanta que esté en el documento Ricardo Luis porque también soy eso. Pero nadie te llama Ricardo, ¿no? Solamente algunos amigos me dicen Richard, por él. Pero... ¿Sos de Maipú vos? De Maipú. De Maipú. De Maipú, Mendoza. Bien mendocino. Está tan lindo. Él hace honor a Mendoza, siempre recuerda que es lindo. ¿Hace mucho que no vas a Mendoza? Sí, 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 hace mucho. Iba a la Mendimia siempre. Después no me invitaron más, no sé por qué. ¿Sabés cómo está Mendoza ahora? Después no me invitaron más, no sé por qué. Está precioso, ¿no? Ah, es una provincia divina. Y la gente tan encantadora. No, no, no. Una gran provincia. Te juro que te hace bien. Es una provincia y no es porque sea mendocino. Pero cada vez que voy está como más arreglada. La ciudad es preciosa. Todo, todo. Muy limpia. La pintura, además de la limpieza. No, y las bodegas que, bueno, ya han instalado un restaurante, se puede comer en las bodegas, que es fantástico, ¿no? Un poco de vinícola y todo. ¿Es cierto? De pancadero. Y el dique Potrerillos, chicos, no saben lo que es. Sí, sí. Es australia. Yo he filmado ahí, hice cine ahí en Potrerillos. ¿En el hotel? Sí, sí, hace muchos años. Qué bueno, hermoso. ¿Está abierto el hotel en Potrerillos? Sí. Y hay un viñedo a la vera del dique. Tan lindo. Yo creo que es un placer. Tan lindo. Un placer. ¿Y cuándo? Ya estás grabando ya, ¿no? Sí, sí. Arranqué a grabar ya bastante, ya como un mes, así que estamos muy adelantados con los capítulos. ¿Y qué haces? Como una villana, ¿no? Mecha se llama tu personaje. Gracias. Mecha es una bailarina. Es un poco liviana de cascos, me parece. Vamos a ver. Es una bailarina del Cabaret Marsovia. Ah, sí, sí. Así que está ahí en contacto con... Ah, porque el burdel, como dicen ellos, como dice la polaca, el burdel, el burdel se transformó en cabaret. Sí. Claro. Cabaret, así que soy la primera bailarina. Lo vi. Están comparando. Bata clara. Una bata clara. Tenemos un tema, podemos verlo. La Sole en Atap. Ahí está. Adelante. Mi cliente preferido. Si una noche no te veo acá, me voy a preocupar. Pará, pará, pará. Me tengo que cambiar, tengo que volver a bailar. ¿Sí? Un segundo. ¿Qué pasa? No puedo creer que seas capaz de hacerme algo así. A ver, vos que eres un marido, yo no quiero un marido. Yo tengo a Lisandro. ¿A vos no te molesta que yo sea su amante? Es perfecta. Sí. Si respetamos las reglas, sí. Es perfecto. Acá hay lugar para una esposa y para un amante, nada más. Esos lugares están tomados, así que quédate tranquila. Bien. Bien. Adiós, Alicia. Ahora ha vendido este amor, ahora, ahora. Qué flor. Brava, bravísima. Sí, está comenzando. Opa, viene más subido de tono. Lo que vas a hacer es preparar una coreografía y todo, que la preparé con mi coach del bailando, de Showmatch. Pero vos bailabas, dices que bailando vos, ¿no? Claro, el año pasado. Sí, sí. Sí. Y bueno, estaba con Hernán Alegre y Nico Villalba, y lo llamé a Hernán para que me ayude a hacer esto, prepararlo, porque es mucho más cómodo trabajar con alguien que ya ensayaste, que ya preparaste coreografías, que sabe lo que te queda bien, lo que no. Se hace mucho más rápido. Así que fue súper interesante poder aplicar un poco de lo que también había aprendido en Showmatch, porque yo bailarina no soy, en algo que es... Yo igual me inspiro en tus respuestas, ¿eh? La previa me inspiro en vos. Quiero que lo sepas. Impecable. Yo soy tranquila, pero no me voy a renojar. No, pero espectacular. El año pasado cuando respondías, eras increíble. Muy divertida. ¿Discutiste con alguien? ¿Con quién era? No, me defendí de algunas acusaciones. ¿De la unita no fue? ¿De la unita? Sí, sí. Una integrante del jurado. Sí. Pero bueno, no, yo nunca jamás la ataqué. ¿Cómo fue que le dijiste preguntarle a tu novio? Perdón, 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 Solé. Eso para ahora me acuerdo. Pregúntale a tu novio. No, es que lo tomó con mucho humor. Con humor. A mí me dicen, tenés que ser como Soledad Fandinho, que lo tomó con humor. A veces me no voy, a veces no. Claro. Te peligra una CV ahí. Sí, yo trato de tomar con humor. Totalmente. La verdad, desapegártelo. Yo la pasé bárbaro, la pasé súper bien. ¿Sí? Se notaba. Lo disfruté, sí. Y tenía un muy buen equipo. Bueno, de hecho, con Hernán y con Nico somos amigos. Y es, Tener, tengo que hacer esto, vení, ayúdame. Y estamos todavía en contacto. ¿Cómo empiezo porque se enfría, si no? Decime, Soledad, y cuando estabas en Estados Unidos, ¿qué hacías? ¿Estudiaste algo? ¿Vale, me parece, no? Estudié varias cosas. Bueno, intenté estudiar baile en un momento, pero... ¿Dijo nació en Estados Unidos? Sí, nació en Nueva York. ¿Es ciudadano americano? Sí. Sí, sí, sí. Estudié teatro también, tomé clases allá, en Los Ángeles y en Nueva York. Bueno, en inglés. ¿Hablas bien inglés? Yo tomé clases en inglés siempre. Cuando llegué por primera vez a Los Ángeles, ya instalados para vivir allá, era difícil para mí como hablar con la fluidez, que uno habla en su idioma, ¿no? Y escuchar y responder rápido, entender bien todas las palabras que me decían. Sí. Y bueno, y tuve que tomar clases también de reducción de acento, para poder tomar las clases de teatro, para... O sea, era un... La doctora Siente, ¿está de acuerdo? Sí, era un trabajo muy, muy complicado. Es un trabajo intenso. ¿Y a quiénes conociste del ambiente así? Grandes cantantes, con Calle 13, ¿no? Bueno, a Ricky Marti. Ricky Marti, que es puertorriqueño también. Claro, sí, sí. Ellos son amigos, así que tienen una relación bastante cercana. Que es una persona, aparte, encantadora. Sí, sí. Venido a casa. Sí, sí, se nota que es encantador. Con mi hijo, todo. Después Rubén Blades, que es más, le decía tío Rubén. Ah, sí. Sí, porque fue el primero en recibirnos cuando fuimos a Nueva York, que no vivíamos ahí aún. Nos quedamos en su casa bastante tiempo, nada, buscando ver si nos gustaba... ¿Y extrañás esa vida? Extraño, y la verdad, la disfruté mucho. O sea, hice todo lo que quería hacer en ese momento ahí, lo pasé muy bien, es una ciudad maravillosa. Pero ahora disfruto también estar con mi familia, con mis amigos. Por alguna, ¿no te quedaste o no hiciste un vínculo o algo como para ir? Es difícil, es difícil. Es una ciudad hermosa, hay de todo para hacer. ¿Llegaste a trabajar? En realidad estudié cocina. Ah, cocina. Sí, un año entero y me recibí de chef, pero basado en toda la comida. ¿La cocina tradicional o alguna especial? Basado en dietas vegetarianas, veganas, mucho más conectado con todo lo que está pasando ahora, cambio climático y un poco no como... ¿Y acá lo pones en práctica? ¿Cocinas? Sí, sí, cocino y de hecho estoy ahora como grabando algunas cosas para mis redes sociales, de recetas, sí, sí, sí. ¿Y tu chiquito qué come? Para aportar un poco de todo, él desayuna desde jugos detox, de espinaca, de lo que sea. De hecho, él me ayuda a cocinar a mí también, él dice que es el chef mío. Agustina Cherry también hace lo mismo. También, sí, sí, sí. Y Agustina lo hace con sus hijos también. Bueno, hice una tira con ella y hablábamos mucho de eso. Soledad Villamil también cocina mucho. Y bueno, y cuando me recibí, trabajé en un restaurante allá en Nueva York, que se llama Cosme, que es de cocina mexicana, muy bueno. ¿Estabas en la cocina? ¿Cocinabas? Sí, cocinaba. Bueno, en principio lo que haces es picar y preparar todo para los cocineros. La cuestión es que uno va aprendiendo y vas viendo cómo se mueve una cocina en un restaurante. Mirá si entraba un argentino al restaurante, mirá si entraba un argentino y te veía, ¿está la pandilla? ¿Estás cocinando? En Buenos Aires no sabes nada de qué está cocinando. Bueno, en realidad yo iba ahí todos los días, mirá, picaba, limpiaba, limpiaba los pisos, ayudaba en todo. En todo. O sea, uno se queda hasta las dos de la mañana ordenando todo y que todo quede impecable. Después acompañaba a un cocinero, obviamente, a aprender lo que hacía y me enseñaban a hacer salsas, a hacer cosas. Y tenemos el chef mejor del mundo, ¿no? Hola Greco. Qué maravilla, ¿eh? Increíble. Está en Francia él. Sí, sí, sí. Mentón. Y bueno, se aprende mucho. Claro que sí. Mentón. Se aprende muchísimo. Sí, sí. ¿Qué decías, querida? No, que se aprende mucho. O sea, yo no estaba acostumbrada. Imagínate, había hecho mi carrera siempre acá actuando y otra cosa. Llega un momento que decís, bueno, ¿dónde está mi peinador, mi maquilladora? O sea, no tiene nada que ver. Te iba a preguntar, ¿alguna vez te caíste en una depresión así o extrañando? Por supuesto que no, pero a ver, yo soy una persona que me adapto mucho a las situaciones y trato de buscar siempre lo positivo. Entonces, hasta mismo cuando estaba embarazada de mi hijo y todo, que por ahí estaba lejos de mi familia o de mis amigos, trataba de ver lo positivo, estudié edición, tomé unas clases de dirección, trataba de aprender inglés. Es como todo lo positivo que me podía brindar en esa situación y ese lugar, ¿no? Que uno nunca sabe si se queda, si se va. ¿Tenías amigas? Sí, sí, amigas, pero ellas son hijas de padres argentinos, americanas. Así que hablaban en inglés, pero a la vez conmigo podían hablar español con acento argentino, pero más como de los ochenta. Pero es claro, pero una persona tan joven, ¿no? Insertarte así en la sociedad americana, te digo, no debe ser fácil. No, es difícil y aparte, bueno... ¿Se hacen amigos enseguida o no? No, es complicado. Yo me hice amiga, bueno, de ellas porque tienen como una cultura argentina muy arraigada. Pero la argentina se hace amigo enseguida, es amiguero. Después una amiga... Somos amigueros los argentinos, yo soy amiguera. Yo tengo amigos desde el colegio que nos seguimos viendo, compañeras de colegio grandes como yo, porque eres grande. Sí, yo acá también, salgo de toda la vida. Seguro. Desde 20 años. Pero sí, allá es difícil también porque hay mucha gente que va a trabajar y hasta un año, dos años se van. De hecho, yo hacía tantos cursos para conocer gente porque si no, ¿de qué manera? ¿Tenías el permiso para trabajar? Sí, 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 claro, sí. Bueno, en eso son muy exigentes los americanos. De hecho, bueno, también busqué un agente para poder trabajar allá como actriz y era bastante complicado. O sea, a mí siempre lo que me decían es, es complicado porque el look tuyo no es latina. O sea, es latina para los unidos, ¿no? No era yo, o sea, rubia, fue claro. Y en un momento yo estaba tomando las clases de reducción de acento, ya era como todo bastante complicado. Las clases de actuación, o sea, que de repente estás, no tengo que estar pensando en cómo dije la palabra. Traté, voy a estar actuando. Y de repente eso era complicado. Y bueno, y conocí a una actriz que me dijo, y no, lo que pasa es que vos parecés más europea, así que vos tenés que aprender inglés, pero agregarle después un acceuto, no, es que bueno, ya está, voy a la cocina y... Claro. Y como... Claro, entonces ya es como, bueno, treinta y pico con un nene y todo. Cuando llegaste aquí empezaste a trabajar enseguida, ¿no? Enseguida, por suerte, sí. Y a ver, yo cuando me fui igual nunca pensé en no voy a volver a trabajar o qué difícil va a ser. Siempre, bueno, también una actitud positiva. Y bueno, tuve la suerte también, a ver, el tema de tomar clases de teatro y todo allá era un poco no oxidarme, ¿no? Claro. Como no estar fuera de lo que es mi profesión por tanto tiempo. Así que sí, enseguida, fue de a poco, ¿no? Con pequeñas participaciones y cosas. Pero bueno, por suerte, sí. Aquí llegó y empezó a trabajar enseguida. Qué suerte. También con esa carita, ese físico, es preciosa, preciosa. Te dejo comer, querida. Ariel Rotondo, ex mecánico de autos, dirige un colegio y logra motivar a sus alumnos. Tiene 54 años, a los 17 abandonó la escuela secundaria. Ex mecánico de autos, es docente de informática a cargo de, desde 2010, del Instituto Superior Estrada ICE, ¿no? ICE. De ICE en ICE, sí. En Santa Teresa, localidad, a 55 kilómetros de Rosario. ¿Y se produce deserción en su colegio? Dejan los alumnos. Pero 52, Mirta, tengo todavía. Ah, le agregaron dos, disculpe. Pero bastante bien, ¿no? Bastante bien, ¿no? Bastante bien. Ariel, como se decía antes, muy bien llevado. Este, a ver... Es coqueto, es coqueto. Hay que tomar clases con la profesora de voz. Abandonan el colegio los chicos. En nuestra escuela, prácticamente, después, obviamente, después de todo ese proceso, prácticamente el 100% de los chicos que ingresan al primer año terminan la secundaria. Tenemos algunos pases por chicos que van a otra localidad. Ah, claro. En nuestra localidad es pequeña. Que sus padres se mudan, claro. Existe esa movilidad, pero... ¿Y son agrícolas ganaderas? Exacto, sí, sí. Y empleados públicos, como en casi todos los pueblos. Claro, claro. Contrapropiedades. Pero en la Argentina, los alumnos que terminan sus estudios secundarios es la mitad de los que comenzaron. Exacto. Se han hecho esfuerzos impresionantes en todas las provincias, pero realmente creo que pasa algo... ¿Y a qué razones obedece? Yo creo que el punto, y lo hablábamos con Michael al principio, eso es la solución. Yo creo que hay que pensar la escuela desde cada uno de los estudiantes. Claro. O sea, no se puede pensar la educación desde arriba, sino hay que pensarla desde abajo. Que sea personalizada. Exacto. Yo creo que la cuestión, especialmente el nivel secundario, es volver a pensar qué es la secundaria y para qué sirve. Totalmente. Y realmente creemos nosotros, por lo menos, y en eso trabajamos, que es para que los adolescentes empiecen a construir un proyecto de vida y empiecen a definir su vocación. Todo eso en un marco, obviamente, social que tiene que ver con la colaboración. Creemos que también esto de la participación hoy día es ilógico que los chicos no puedan usar celulares en las escuelas. Las comunicaciones hoy día son fundamentales. ¿Tiene computadoras? Pocas. No andan nunca, no tenemos casi nunca internet, pero aprendieron también los chicos a utilizar los libros. ¿Usted ganó la quiniela? Yo gané la quiniela, sí. ¿Y con eso se compró la computadora? Compré la computadora. Tuve un golpe de suerte, un año gané siete veces en realidad la quiniela. ¡Oh, qué bien! ¡Cómo es! Toquenlo, chicos, toquenlo. No sé cómo, no, toquenlo. A la cabeza, ¿eh? Las tres cifras a la cabeza. Algo tiene para nosotros. Pero les digo la verdad, habré jugado diez veces en el año. Y gané siete, qué bueno. Y gané siete. Obviamente después no jugué nunca más. No iba a preguntar si siguió jugando. No, no iba a preguntar si siguió jugando. Era la única del pueblo, ¿no? Era la segunda, en realidad, del pueblo. Había una mutual, esa mutual que hacían los clubes en esa época. Nunca contradiga una conductora. ¿Viste decir que sí, era la primera? Estamos acostumbrados, Mirta, a que los chicos contradigan las cosas. Sí, era la primera. He leído, en su currículum leí que era la primera de una. Sí, realmente la primera de una persona, digamos, del pueblo, que no sea una institución. ¿Y aprendió solo? Me ayudó un amigo, Hugo, que trabajaba en el Conicet. Yo imaginaba que él sabía usarla y bueno, le fui a preguntar. Realmente yo la compré, la prendí y no salía nada en la pantalla y no sabía lo que pasaba. Y bueno, era mecánico también. No quiero, o sea, no me dedicaba a ninguna cuestión parecida. Era técnico electrónico también, bueno, algunas cuestiones que estaban ligadas y por eso me gustaba. Pero realmente empecé de cero y bueno, poquito a poquito me fui incorporando esto de la informática y me ofrecieron en algunas escuelas estar con los chicos y bueno, me enamoré de la docencia. ¿Y cuántos habitantes tiene Santa Teresa? 3.200. Yo, esto pasó, o sea, yo nací en Máximo Paz, que es un pueblo de 15 kilómetros de Santa Teresa. Toda mi vida de formación, digamos, de mecánico y de informática la hice en Máximo Paz, pero después, bueno, hace 21 años estoy felizmente casado y soy mi familia, tengo mis hijos que están acá también acompañando. ¿Edad tiene su hijo? 18. Ah, 18 años. Sí. ¿Y cómo es el pueblo? ¿La parte norte es de los ricos? Sí, no, no es exactamente así. A ver, este... Pero yo lo leí en el currículum. No contradí. No contradí. Por favor. No te lo digo. En la parte norte están los más ricos, en la parte sur el sector más pobre. Sí, así dice. La localidad tiene 30 manzanas. No lo escribí yo, obviamente. Lo escribió extraordinariamente también porque, bueno, Rocío Mañani y Gabriel Pecocchi hicieron también la movida audiovisual, también un video excelente, un documental excelente. Sí, realmente si uno va y mira cómo es el pueblo, sí, está dividido por las vías, que divide exactamente por la mitad del pueblo. Y hay una mitad en donde está absolutamente toda pavimentada, están las principales instituciones y del otro lado estamos nosotros, en realidad. Estamos la escuela y también hay algunas cuadras que están desatendidas. Eso es clásico en los pueblos. Exacto. No significa tampoco que vivan pobres y ricos. Para que entendamos, ¿las clases las dan los chicos? No, no, no. Nuestro modelo se llama enfocado en el estudiante. Difiere algo, a lo mejor escuchamos muchas veces centrado en el estudiante. Nosotros revalorizamos fundamentalmente el valor del docente y la función del docente. Nosotros redefinimos el rol en tres puntos, tres áreas. Una de ellas es el motivador, el otro es el guía y el otro es el validador. En ese modelo de función de los docentes se encuentra el estudiante, en donde obviamente trabaja, pero no es el docente quien hace que despierten en los chicos ciertas habilidades y puedan desarrollarlas. El docente no queda desvalorizado. ¿No se le puede preguntar al alumno? ¿No se le puede preguntar qué te gustaría hacer? Se le pregunta permanente. Hacer y ser. ¿Qué te gustaría? A que no te den latín o física, artista. Esa fue mi peor retapa de mi vida, Mirta. Sí, sí, sí. Fue la secundaria. ¿Ah, sí? Yo no la terminé porque le decía a mi madre que yo no voy a utilizar, como ahora lo compruebo, no voy a utilizar lo que me están enseñando. Entonces una pérdida de tiempo, de plata. Se aburren los alumnos. La rata, dormía y para que no molesten me dejaban dormir. Eso. Y contrariamente dicen, a los chicos no les interesa nada, perdón. A los chicos no les interesa nada. Mentira. A los chicos les interesa todo. Los que no les interesa están en la escuela, uno detrás de otro, haciendo cosas que existen en la escuela solamente. O sea, el único lugar del mundo en donde pasan cosas que no pasan en el mundo es en la escuela. Es increíble esto. Nosotros... Es cierto lo que ha dicho. Y hoy cada vez más se nota eso. Exacto. Estamos muy desfasados. Y cuando a mí me dicen, lo repito muchas veces, este versito de la escuela del siglo XIX, del XX y el XXI, es mentira. Nosotros estamos con chicos del siglo XXII. Nuestros chicos que están en el jardín están en el siglo XXII. Van a tener 80 años, 90 años en el siglo XXII. Y una persona a esa edad hoy es plenamente útil para la sociedad. Entonces, si no lo formamos ahora... Y además, a ver, la etapa más crítica es la secundaria. La secundaria es donde los chicos no solamente abandonan la secundaria, sino que abandonan los deportes, abandonan el arte, las actividades culturales. Y lo que repito también siempre, si no lo hacemos nosotros, lo hace el mercado. Además, con el drama de que hoy antes el chico era, bueno, si no estudias trabajar, hoy no hay trabajo. Hoy es que a la calle con todos los riesgos de esa calle. ¿El tema de drogas lo tienen controlado? A ver, dentro del colegio, sí. Lamentablemente, como en todo el mundo, el tema de drogas es un flagelo. Bueno, nosotros, bueno, no tenemos problemas de conducta de ningún tipo, pero, bueno, sí, de alguna manera lo enfocamos y lo tratamos. Nuestra currícula, nuestras materias no son las comunes. No tenemos precisamente lengua, historia. ¿Y cuáles tienen, por ejemplo? Nosotros tenemos seis materias nada más que se dictan de primero a último, que son, por ejemplo, nuestra identidad, nuestro lugar, nuestro cuerpo, son materias. Y en base a eso se interrelacionan todas las materias, pero además la vocación de los chicos y los intereses de los chicos. Claro. Qué notable, ¿eh? ¿Y esto se puede instalar en distintos colegios, en la enseñanza secundaria? Siempre me preguntan cómo tenemos que hacerlo, porque siempre pretendemos que nos den una receta de las cosas. ¿Usted ha hablado de la provincia de Santa Fe? Nos han apoyado siempre, pero, bueno, nos han apoyado siempre. Yo lo saqué del diario a usted. ¿Te sacó del diario? Sí. Vi la nota y me interesó tanto que dije, vamos a invitarlo, y el equipo lo detectó, lo ubicó. Hace, en dos años, aparecimos, tuvimos dos tapas de Clarín. Sí. Bueno, aparecimos en casi todos los medios. Sí. Incluso Nelson en un momento quiso hablar conmigo. Ah, sí, quiso comunicarse. Sí, sí, estaba afuera. Sí, sí, estaba afuera. Y, bueno, sí, los medios nos han ayudado mucho más. Creo que es una preocupación de la sociedad el tema de la educación. Creo que la respuesta, vuelvo a decirlo, va a surgir de la sociedad. Va a surgir. Las grandes respuestas de la educación van a surgir de las necesidades de los pueblos. ¿Y son niños de qué nivel social? ¿Clase media? De todo. Nosotros tenemos prácticamente el 100% de los chicos de la localidad. Claro, son 3.000 en total habitantes. Sí, tenemos todos los chicos. No pasaba siempre esto porque había otra escuela de esta localidad de Máxim Paz donde nací que llevaba algunos chicos porque era una escuela técnica. Bueno, hoy prácticamente todos los chicos están ahí y todos los chicos terminan. ¿Están en bancos ellos? ¿Están en los bancos? En mesitas de 4 a 6 integrantes, cumplen sus roles, se evalúan entre ellos. Ah, se evalúan entre ellos. Sí, sí, sí. Hay un proceso de auto... Es revolucionario el sistema, ¿eh? Sí, sí, claro. No es tan revolucionario, así le contradigo de nuevo. Creo que lo novedoso es poder mezclar todo y hacerlo también de golpe, si uno quiere. Pero no es la enseñanza tradicional, ¿no es? No es tradicional, pero en los papeles esta tradición existe desde hace años en escuelas Montessori, escuelas de las hermanas Cosettini en Rosario. Son, si se quiere, filosofías pedagógicas que... Yo no soy pedagogo, yo soy un mecánico que se engrasa hoy en una escuela. ¿Y cómo lo llaman los alumnos? ¿Director? ¿Maestro? Roti, Ariel... Ah, por el nombre. Sí, sí, por lo general nos conocemos por nombre, no, no... Tenemos todo el mismo nivel de decisión, incluso en nuestras reuniones. ¿Pero usted da clases? No en el nivel secundario. Ah, no en secundario. No, digo, tenemos todos en el mismo nivel de decisión en el sentido de que nuestras reuniones de personal se hacen con los estudiantes y se deciden qué temas se van a dar, cómo se van a dar y cómo se va a evaluar. Eso es lo que tendría que ser, ¿no? No es una cosa así, tendría que ser el gobierno. Sí, me parece que el trabajo en los proyectos... A mí me parece que es la que... Sí, sí, va a estar. Sin duda. Este y otro. Lo dejo, lo dejo tranquilito ahí. No me contradiga más. Ah, voy a hacer aquí siempre, bueno. Seguridad, Marta. Este día es todo su currículum, todo. Era las 5 de la mañana y lo seguía estudiando. Tiene bien a contradecir. Perdón. No me voy a invitar nunca más. Vamos a decir que esto es un paso de comedia. Sí, claro. Por supuesto. Espero. Así es, así es. Qué bueno. Doctor, ¿estuvo en Chernobyl también usted? Sí. Impactante experiencia. Sí. De lo que quedó allí, que es la nada, de lo que fue un desarrollo tecnológico impresionante y de lo que representa cuando, por razones políticas, se quiere ocultar una realidad, ¿no? Ahí murió muchísima gente. Muchísima gente. Oficialmente 50, ¿no? Y en la realidad miles, decenas de miles, ¿no es cierto? De gente que creyó que era un incendio y aquel gobierno le dijo durante varios días que era un incendio común. Así que es una experiencia muy fuerte ver ese lugar absolutamente abandonado, tomado por las plantas, transformado en un boom turístico increíblemente. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Increíble. Mil turistas por día, no dan abasto con eso. ¿No existe ningún peligro? Mire, siempre hay un riesgo. ¿Hay contaminación? ¿Hay contaminación? Radiación hay todo el tiempo y efectivamente a veces la gente es un poco imprudente, ¿no? ¿Qué cosa? Radiación hay todo el tiempo y la gente a veces es un poco imprudente. La gente le gusta, le dicen, hay lugares, el lugar que tiene más radiación es la vuelta al mundo. Cuando el Parque de Iversiones. Ajá, sí, sí. Entonces hay un lugar donde tiene... Qué notable, ¿eh? Qué increíble. Normal de 36 tiene 800. Y al turista le encanta ir y tocar eso. Es una cosa increíble realmente, ¿no? Y le dicen, mire, esto no, porque es riesgo. Bueno, claro, como los chistes que le decían que no. Parecen argentinos. Sí, sí, claro, parecían, ¿eh? Un boom turístico fenomenal, ¿no? Y una destrucción enorme y con mucha gente joven queriendo saber la verdad. ¿Hay gente que vive ahí? ¿Hay gente que vive ahí? Vive, no, vive en el pueblo que se llama Pripyat, que es donde vivía la gente que trabajaba allí, no quedó absolutamente nada. Viven 600 personas en el pueblo de Chernobyl, propiamente dicho, que se encargan de cuidar la edificación y demás. Y van rotando, viven un tiempo determinado y después, para no tenerlos expuestos a la contaminación, los cambian, ¿no? Se escriben en perfil también, ¿no? Sí. También. ¿Cómo está el país? ¿Cómo ve el país? Qué lindo lo de Chernobyl. Y lo veo mal, Cristina. Cristina. La veo ayer la escuridora. Espectacular. No, por favor. Es mi espacio. Espectacular. Lo veo mal, un gobierno que ha fracasado rotundamente. Cristina estuvo muy dura ayer con el presidente. Sí, digamos, bueno, es que es Cristina, digamos, Kion, la falta autocrítica de Cristina Fernández de Kirchner. Porque lo que ella señala, el gobierno... Yo también estuve mal. Estuvo dura, pero mire... Me arrepentí tanto de haberlo dicho. El gobierno ha sido una catástrofe. Estamos frente a una catástrofe. Este gobierno ha fracasado rotundamente, producto de sus errores, fundamentalmente. Es decir, el gobierno recibió una herencia mala y lo que deja es mucho peor. Sí, sí, sí. Y esto es productor, no es todo el productor, del kirchnerismo, ¿no? Ayer me salió la Cristina porque Cristina, ayer cuando habla, reproduce lo que es ella. Es decir, ella dice, bueno, efectivamente es de mala persona, que aumente el dólar, pero Alberto Fernández dijo que el dólar de los 60 pesos era lo normal. Y ella debió haber dicho, bueno, yo dejé una situación mala. Este gobierno la empeoró. ¿No es cierto? De una manera dramática. Mañana vamos a tener un día difícil, ¿no es cierto? Porque además las PASO han... El resultado de la elección ya está. Qué error fue las PASO, qué error terrible. Además de lo que costó. Bueno, hay que eliminarlas porque genera un vacío. No sirven, no sirven. Además genera un vacío institucional. Ahora hay un presidente virtualmente electo que es Alberto Fernández. La elección no tiene vuelta atrás, salvo que ocurra... ¿No tiene vuelta atrás? No, salvo que ocurra un cajón de Herminio Iglesias. Ay, Dios mío. Algo así, digamos, pero no tiene vuelta atrás. Alberto Fernández sacó 40... Cuando se vaya a las elecciones, en la Constitución, en la elección, no se cuentan los votos en blanco. No es cierto que acá se contaron. Con los votos en blanco sin contar, Alberto Fernández tiene 49%. Es imposible... 8 millones y algo más dejaron de votar, no votaron. Bueno, por más que se vote, habría que pensar que ninguno va a votar por Alberto Fernández, Mirta. Y fíjese cómo está la situación económica, porque usted dice, bueno, mejoraron las cosas. Las cosas no han mejorado y no van a mejorar. ¿Y llegará ese dinero del Fondo Monetario? Mire, hay una decisión del Fondo Monetario, 5.600 millones de dólares, de que lleguen, sí. Yo creo que van a llegar. Pero el tema es que... El titular de La Nación de hoy dice que están estudiando. Están estudiando. Hubo una reunión el viernes y otra en este lunes. La Baña ya dijo que quería que llegaran. Alberto Fernández estuvo imprudente lo que dijo, esto está claro. Pero es una situación... ¿Alguien influyó para que no llegue el dinero? No. ¿No? En principio, no. El dinero tenía que llegar en estos días, así que no influyó. Lo de Alberto Fernández no influyó. Estuvo imprudente él en decir algo que venía diciendo, de todas maneras. ¿No es cierto? Ahora, el Fondo, lo que ocurre, que le dice al gobierno, usted no cumplió con ninguna de las metas que tenía que cumplir. Y ese es el gran error del gobierno, porque además esto era previsible, Mirta. A mí no me sorprendió. Previsible. A mí no me sorprendió el resultado de las elecciones. Pero me hubiera sorprendido, yo le decía, si hubiera ganado, porque la calle habla. La calle a usted le muestra que hay cierre de empresas, cierre de fábricas. Yo cuando leía los diarios, el gobierno invierte miles de millones de dólares para mantener el dólar. Y yo decía, Dios mío, ¿qué se puede hacer con todo este dinero? ¿Era necesario? Bueno, fue un mal plan. ¿Y que eso es dinero de nuestra reserva o no? Bueno. De los bancos. Lo que se está pagando, no, no. Está afectando las reservas. Ahora, los bancos vamos a tener... El viernes se vivieron situaciones difíciles en muchos bancos, porque la gente quería sacar los dólares. Y no es que no están los dólares. Los dólares están. Solamente que el banco no tiene 50 mil dólares todos los días para... Dice, quiero 10 mil dólares. Bueno, mire, véngalo a buscar mañana, porque se lo vamos a dar mañana. Pero esta es la situación que hoy se está viviendo, porque en los hechos hay un presidente virtualmente electo, que es Alberto Fernández, que no es presidente. Y Macri ha perdido el poder, ha perdido el poder del mercado. Pero es el presidente de la República, está en ejercicio. Bueno, con una enorme dificultad. Por eso Macri lo decía... ¿A usted no le sorprendió la concentración del sábado pasado? No. A mí sí. No, porque... Le sorprendió la enorme cantidad de gente. Fue impresionante. Sí, fue mucha, pero... Y ahora hay otra. 21 no la pasaron para... Tuvo millones de votos y por supuesto que... ¿Qué día? 29. 19 de octubre. Tuvo, sacó dos votos, el gobierno sacó el 34% de los votos, por supuesto que tiene apoyo. Ahora, Lilita Carrió afirma con una seguridad que va a ganar, ¿cambiemos? Miren, ninguna encuesta, más allá de lo que fallan las encuestas, ninguna encuesta... No, fue un papelón las encuestas, fue un papelón. Fue un papelón porque además previeron un resultado escaso. Le repito, la economía ha tenido un rol fundamental en esta elección. No parece que vaya a ver ninguna novedad económica buena, la inflación va a aumentar. Es la economía estúpida. Es una cosa que el gobierno minimizó, Mirta, y se equivocó. No le estoy diciendo estúpido al doctor. No, no, no. Es una frase famosa del gobierno americano. Mire, Mirta, aquí una vez tuvimos una discusión en el 2015 con Marcos Peña en su mesa. Donde yo le decía, le digo, mire, uno de los principales problemas que tienen ustedes es la soberbia. Él se enojó y demás. Bueno, es lo que hoy pagamos. Es lo que hoy pagamos. Es un gobierno que creyó que... ¿Todo esto se debe a la soberbia? Bueno, sí. No, al, perdón, ¿no? Al temperamento, a la... Es lo que decía con Ariel. Tiene que haber un... Es desinteligente que pase esto. Es desinteligente. No pasa por partido. Pero usted piensa que con un poco de humildad, de humildad, las cosas hubieran funcionado mejor. Pero, Mirta, usted le dijo una vez, se lo dijo cuando estuvo en Olivos, no se lo dijo al presidente y a Juliana Aguada, ¿ustedes no ven la realidad? No ven la realidad. ¿No se lo dijo? 2016, 2017 era. Sí, sí. Bueno, más claro que agua. Arso, 2017. Ahí está. Más claro que agua. A mí me parece que es una cuestión de dar, de estar disponible más que cerrarse. Por ejemplo, yo soy... No sé nada de política, pero el gobierno quitó el IVA, ¿no? Después de las PASO. Es algo que, por lógica, ¿y por qué no se hizo una cosa así antes? Bueno, yo te puedo asegurar que si eso fuese como una moneda corriente, en donde se le quita algo, se da, se le da al... No estaríamos así. El punto es que no se da. Es el título de mi libro. A mí me cuesta pensar cómo llegamos a esta cita. Bueno. Pero es eso, es por una cuestión de... ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo no advirtieron? Bueno. Porque nos acercamos al precipicio. La soberbia del poder es muy dura. Y yo, además, por supuesto, lo que estoy diciendo... Son filosofías de vida, ¿eh? Bueno, es información, no es una suposición, ¿no es cierto? Uno conoce los problemas que tuvieron aquellos ministros que tuvieron una visión real. Lo que vivió Rogelio Frigerio. Monzó, un hombre al quien echaron... Sí, brillante. Realmente diciéndole, mire, nosotros no nos podemos cerrar sobre nosotros mismos. Había gente el viernes, anterior a las PASO, en la Casa de Gobierno, en el ámbito de Marcos Peña, que decía, ganamos por cinco puntos. Un disparate. Pero absoluto, eso le demuestra irrealismo. Pero decían, ganamos por... Y en la provincia de Buenos Aires ganamos por París. Y después cuando Fernández se comunicó con Macri, ¿no? Se comunicó por teléfono, bajó el dólar. O sea que ni siquiera con esos indicios nos damos cuenta de que uno tiene que estar disponible a la ideología del otro y ver qué se hace con la mía más que coartarla, taparla. Entonces no vamos a arribar o no vamos a trascender hasta que no se escuche a la otra persona. Y no se... Es como, bueno, dale, dale, hacelo vos. Hacelo vos. Y yo te... Que es lo mismo que... Lo dice Ariel. O sea, al alumno hay que decirle, ¿qué querés? ¿Qué te gustaría? Mira, Mike... Entonces voy a ver de qué manera te complazco para que triunfes, ¿no? No, vas a estudiar matemática, vas a estudiar química, vas a estudiar inglés. A ver, how do you name it? What's your name it? Claro, claro. Ahora, sin duda, la experiencia de estos 16 años, Mirta, te muestra 12 años de Kirchnerato, 4 años de Macri. Que si aquí no hay acuerdo político en la Argentina para generar una situación de estabilidad y previsibilidad, el gobierno que venga, no importa de qué ideología, fracasará. Es una enseñanza de estos 16 años. Muy claro. ¿Va a fracasar, dice usted? Si el gobierno que viene no establece un acuerdo político para enfrentar lo que tenga que hacer y para darle previsibilidad a la Argentina, va a fracasar. Porque no van a venir inversiones, nadie viene a un país en donde un día va para un lado, otro día para el otro, pero esto es de sentido común. No, sobre todo la seguridad jurídica. Totalmente. No, pero también estamos hablando de educación. Sí, claro. Los chicos no comen. Más del 50% de los chicos en Argentina están bajo el nivel de pobreza, o sea, no están comiendo. Entonces, si no comen, ¿cómo van a poder estudiar? ¿Cómo puede ser? Es una necesidad básica. No pongan plata. Decir, chicos, hola, tal, escúchame, ponemos un millón de dólares para que no haya hambre. Dale, 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 un millón de dólares. Tengo mil, un millón de dólares. Y no hay más hambre. Entonces, a partir de eso, yo no lo puedo entender. Absolutamente. No lo puedo entender. O sea, regalo mi plata, ¿no? Pero todos podríamos también. Con todos los empresarios. Pero si hubiese un plan, todos hasta podríamos decir, bueno, yo puedo alimentar tres chicos, bueno, tres chicos todos los días. Entonces, todos podemos hacer cosas, pero no hay un plan, no hay un proyecto. Mirá lo que te digo, mirá, te van a descontar mil pesos, yo estoy disponible para que me saquen dos mil pesos por mes y que vaya esa plata a la gente que no puede comer, que no tiene útiles escolares. Yo creo que el gobierno, cuando estuve en Finlandia, ellos hace 60 años que tienen comedores en las escuelas. Y hay muchos países que tienen. A ver, es cuestión de pensar de nuevo. Yo creo que no podemos, yo tengo treinta y tanto años de vida, si se quiere, económico en el país. Yo me fundí en el 2001, perdí absolutamente todo lo que tenía y quedé en la calle. Digo, ¿vamos a seguir haciendo siempre lo mismo? Claro, claro. Si sabemos que no... A ver, yo en mi escuela me plantee también esto, ¿voy a seguir haciendo siempre lo mismo? Más en educación, donde los muertos parece como si no se vieran. ¿Hablaste más que es un país tan rico, Argentina? Eso es lo que más duele. Es pensar cuál es el inicio y creo que, como yo lo pienso, yo no dejo de ser un mecánico que abandonó 14 años la escuela. Creo que debemos pensar, como país, quiénes somos para volver a empezar a crecer y a creer. Porque si no, no vamos a llegar absolutamente a nada. Creernos otra cosa, pensar que somos los mejores del mundo. No robar en el gobierno. Hay que tener un proyecto también. Hay que tener un proyecto. A mí lo que me impresiona es que a los kirchneristas no les importa nada que hayan robado miembros del gobierno. No, eso es un problema. No les importa. No creerán en la justicia tampoco. Pero volvemos de nuevo. Es una cuestión de autocrítica. Sí, sí, sí. De ponerse a hablar, no, quién roba, bueno, seguro que... Ahora, lo importante sería un diálogo. Hicieron, ya tuvieron un diálogo, Fernández y el presidente Macri. Bueno, eso es muy positivo. Y ahí fue muy positivo. ¿Vio que el dólar no se... Bueno, se estableció el dólar. Por eso digo, lo de Alberto Fernández fue un día imprudente cuando él habló el lunes pasado, después de la reunión que tuvo con el fondo. Y lo del gobierno también es, digamos, también es imprudente, porque el gobierno se la pasa echando la culpa a todos los otros. No puedes echar la culpa, ya. Pasa algo acá en el programa y dice que la culpa es... Entonces ya no tiene peso tu palabra. Obvio. Tenés poder... Yo creo que están desorientados. Bueno, obviamente están sorprendidos, porque no esperaban este resultado. No lo dejé comer. Es tan interesante todo lo que cuenta. Están sorprendidos porque están lejos de la realidad. Insisto, cuando se escuchan... ¿Pero es que piensas, que no saben gobernar? Bueno, Macri demostró no saber gobernar. Macri cometió un error de gestión. Pero no es un buen gobierno en la ciudad. Y en Boca, y en Boca Juniors. No, significa que todo lo que haya... Pero el país es otra cosa. Pero el país es otra cosa. El país es otra cosa. Alguna vez se lo dije a Macri esto. ¿Sí? Sí. No significa que no haya... Que todo lo que hayan hecho es mal, pero... Macri cometió un error de gestión importante. Él no quiso tener... Él no entendió que tenía una crisis, creyó que la inflación la manejaba de taquito. Él debió haber nombrado un ministro de Economía importante, con peso político y no dividir... El Ministerio de Economía en seis, porque usted tiene que tener un ministro con... Por ejemplo, usted no puede combatir la inflación, diciendo, bueno, voy a combatir la inflación, y aumentando las tarifas mil por ciento. No existe. Sí. Que fue una cosa que... Yo se lo dije, se lo dije. Cuando me invitó a almorzar a casa de gobierno, le dije, lo peor que hiciste, lo tuteo porque lo conozco hace muchos años, no soy respetuosa. Yo respeto las jerarquías. Y dije, esto es lo peor que han hecho. Me dice, todavía no terminamos, tenemos que aumentar más. Y así fue. Bueno, así fue. Ese elemento... Aquí empezó la debacle con las tarifas. Pero hay gente que quedó fuera del sistema. Ahí empezó. Absolutamente. Completamente afuera, no sé cómo vuelve. ¿Cómo vuelve? Y un coaching Nelson... Bueno, por supuesto. Si yo emprendo algo y veo que no, ¿por qué no pido ayuda? ¿Por qué no...? Eso es lo raro. Llamo a Suiza, por ejemplo. ¿Cómo hago? Porque mi país está y no puede ser que estoy entregándolo, tipo, peor de lo que está. Ayúdenme, ¿qué hay que hacer? Mirá, tenés que poner la copa acá. Bueno, hagámoslo. Hola. Tenés que... En otro partido. Te parece que... Tener humildad. Tenemos una inflación tan alta. ¿Por qué no llaman a los que han contenido detenidos a inflación? A la gente de Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, que han bajado la inflación. Casi no tienen inflación. Pero, por supuesto. Además, usted como signo moral, digamos, usted no puede nombrar como ministro de Hacienda a un evasor, como el señor Duhovne, que evadió impuestos y se acogió al blanqueo de capitales. Y un señor que tiene la plata afuera. Lo confesó él mismo. Bueno, pero ¿cuál es el mensaje? Es un hombre de fortuna. Pero, por supuesto, rico. ¿Cuál es el mensaje? Un señor que evadió impuestos... Pero, yo tengo una pregunta. No hago política ni... ¿Y si el plan fue este? Bueno, eso sí. Muchos piensan esto. Bueno, así terminó. Yo voy a pensar eso. Que el plan fue este. Para ellos les salió bien. Pero para la gente no. No se pensó en la gente. Sí, sí. Yo no puedo creer que... No, yo no creo que el plan haya sido esto, pero mucha gente lo piensa. ¿Y a qué? Que haya una persona que diga, bueno, bien, se está saliendo, banquemos, no, está pelosa, pero no salió bien. No lo puedo creer, te juro que prefiero... No, yo tampoco lo creo. No, no creo. No es así. Pero da pie para pensarlo. Hay círculos de poder que salieron absolutamente beneficiados con esta política. Que no es la gente. O sea, yo tengo un merendero de Villa Fiorito, Mamá María, con el sueño de Showmatch. Los chicos no conocen el agua caliente. Claro. Entonces, obviamente, el sueño lo voy a cumplir, lo voy a cumplir yo. Yo no voy a ganar, no me interesa ganar el certamen. ¿Es tu sueño del bailando? Sí, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer con amigos míos, lo vamos a hacer en Villa Fiorito. Ah, Fiorito, dijiste. Sí, 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 en Villa Fiorito, el merendero de Mamá María. Me siento en la obligación. ¿La tela de Maradona? Sí. ¿No hay agua caliente ahí? No hay agua caliente. Los chicos no conocen el agua caliente. O sea, no sé si no hay, o sea, no la tienen. Entonces vamos a hacer ducha con agua caliente, o sea, es un comedor. Y por lo menos desde, como dijimos recién, desde lo chiquitito que puedo, porque más no puedo. Y les estamos yendo a enseñar tango. Estamos yendo a enseñar, porque son herramientas también. Sí, claro. En la educación. Muy fuerte, muy fuerte. Pero necesitan comer para poder tomar la clase de tango y va de la mano. No, no, que justamente la comunidad que nosotros teníamos como sueño el año pasado no tenía directamente agua potable. Y estamos hablando de que estaban en Misiones, al lado de todos los hoteles, a diez cuadras de los hoteles y no tenían nada. ¿En qué zona están? Ellos están en Misiones. En Misiones. En la comunidad de Itapo-Timirí. Y nosotros, de hecho, primero nos muestran el sueño. Todo lo que ellos querían era armar un aula, porque el aula que tenían era de caña. O sea, llovía, entraba agua por todos lados. Era un aulita que todos los nenes de la comunidad, de cualquier edad, estudiaban ahí todos juntos. Y yo empecé a mirar en el material crudo que tenían para mostrar que no tenían ni comida, ni ropa, ni libros, ni cuadernos. O sea, les faltaban un montón de cosas y ellos solo pedían eso. Después nos enteramos que no tenían ni siquiera agua, los invitamos a venir y gracias a que ellos mismos alzaron su voz en el programa y todo. Y de hecho, Marcelo Polino también se levantó y dio unas palabras muy emocionantes en ese momento. Y al otro día, 7 de la mañana, había un camión para hacer un agujero para sacar el agua potable. Y fue gracias a la visualización. Hay que hacer las denuncias. Hay que hablar, hay que hablar. Pero no puede ser que el país se solucione de esa manera. No, con remiendos, ¿no? No, no, no. No puede ser. Como decías, tenemos que... Y claro, es querer tapar el sol con la mano. Claro, tenemos que... Pero bueno, desde lo que se pueda, cada uno pone el granito. En la medicina Mirta está pasando lo mismo y Nelson lo sabe. Nosotros hacemos este esfuerzo para este Congreso Mundial. Nuestros médicos jóvenes no tienen cómo ir a formarse a los centros donde está el conocimiento. Entonces, la Sociedad Argentina de la Voz, que la hemos creado hace 19 años, el año que viene cumplimos 20, están todos convocados a celebrarlo con nosotros. Es una sociedad sin fines de lucro, donde trabajamos, todos somos voluntarios. Y bueno, fuimos, hace 12 años, hacemos formaciones todos los años de traer un número uno del mundo para que eduque a nuestros médicos en esta especialidad. Y este año logramos que vengan todos los médicos del mundo a dar este Congreso porque nuestros médicos no pueden actualizarse. Y eso es riesgoso. Pero así es de la Congreso, doctora, los médicos. Sí, pero no, es una mínima parte. Nosotros estamos hablando de los jóvenes, de los que están en las residencias, de los que están saliendo. No pueden estudiar porque ellos están haciendo una residencia, que están todo el día en el hospital. No pueden ir a formarse a otro lugar cuando terminan la residencia porque no tienen cómo enfrentar esos gastos. Entonces es un país pobre en educación, pobre en salud, pobre, yo diría pobre en esperanza ya. Porque... Qué extraño, es un contrasentido pensar que tenemos cinco premios noveles en este país con una tan baja población. No bajamos los brazos, tenemos que seguir insistiendo en exigir y exigirnos salir adelante, no sé. En cada disciplina importante, en el mundo siempre hay un argentino, siempre. Absolutamente. Siempre. Es la gran contradicción de la Argentina, obviamente, y es una contradicción. Es un país que repite además sus historias, ¿no? Porque estamos viendo ahora, bueno, esto ya lo vivimos en el 89, será como en el 2019. Entonces, otra vez lo mismo, realmente es una cosa increíble y penosa, ¿no? Por el retroceso que significa. ¿Sos una buena madre? Trato. No sé por qué te pregunto. Trato. No, la verdad que no, mire. Hace dos días que no la veo. Porque Mora dijo en un momento, en algún momento, que creía que no era una buena madre. Me fue... Sí. Tu hija te dijo que era maravillosa. Me fue difícil los primeros años en los cuales yo estaba posicionando el tango en el mundo con la compañía y viajaba permanentemente a Rusia y largos tours, a China, Siberia. Y bueno, yo la llevaba de bebita con nueve meses y yo no sé si con nueve meses, un año, un año y medio, la pasó muy bien allá como gitana. Porque nosotros cuando viajamos estamos un día en cada ciudad, montamos y desmontamos. Y hasta tenemos a veces, no sé, en un mes, veinte viajes de avión internos o el tren transiberiano que nos dejaba un día en cada ciudad. Toda la noche dormíamos, amanecíamos en la otra ciudad y hacíamos el montaje y todo. Así que ya, bueno, vivió todo eso. Bueno, es así, ¿no? Yo prefiero igual que, prefería que esté conmigo. Pero no es mala magla. Y yo, no, yo sentía como que, bueno. Cuando yo tenía a mis hijos, no hacía televisión, hacía cine en esa época, que salía de casa a las nueve de la mañana y volvía a las diez de la noche. Y bueno, mis hijos jamás me lo reprocharon. Yo llegaba, los bañaba, les daba el amor que podía darle. Pero bueno, yo, si volviera a vivir, cambiaba mi vida para estar más con mis hijos. ¿Lo llevaría? Sí, o filmaría menos, o pondría horarios. Bueno, hasta tal hora filmo y luego me voy a mi casa con mi familia. Pero yo creo que la presencia de los padres es tan importante. Igual yo que te la llevaste, fue muy bueno. Yo prefería que esté conmigo y además que vea, la mamá está trabajando. La mamá es un lindo aprendizaje. Mis padres trabajaban en el campo todo el día y nos incorporábamos al trabajo. Y era muy bueno aprender con ellos a trabajar. Mi madre era maestra y hasta que no llegaba a casa después del colegio, del turno tarde, nosotros estábamos desesperados, queríamos verla. Mi padre ya había fallecido. Los chicos quieren, cuando la madre va, o el padre, a retirar a los chicos al colegio, la cara de felicidad cuando salen del colegio. Yo los analizo, yo me pico, mira, está contento porque el padre o la madre va a buscarlos. La presencia de los padres. La alegría, la sonrisa cuando voy de sorpresa, le encanta. Miren él, es un hombre grande. No hay vez que venga que no me traiga saludos de los padres. Saludos de mis padres, siempre, siempre. ¿Le gustaría ser director de orquesta? Bueno, eso será el sueño frustro de mi vida. Así que yo estuve a punto de ingresar al Colón, así que había dado el preingreso y allí tuve después una entrevista con un gran maestro del Colón que me dijo, mire, usted acá tiene que venir 16 horas por día. ¿16? ¿Quién era su maestro? El maestro que era en aquel momento un gran maestro Roberto. ¡Baj, Johan! No, digo, mire maestro, no, 16, no, a mí no, 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 si no viene 16 horas acá no tiene... Chicos, abajo a mí me han puesto una estufa porque yo ya me quejé porque tenía mucho... Y hace un calor. Totalmente. Algo se está quemando. No, pará, pará que yo vi la mesa con Darín y fue increíble. Dice que se prendió fuego. Yo también lo venía notando. Pero que se va a tapar cierta parte del cuerpo es muy gracioso, muy gracioso. Sí, yo lo venía notando. Y entonces, yo me enfermaba, estaba mal de la voz, doctora. Entonces, aquí me di cuenta que era, aquí hacía mucho frío. Y debajo, no sé, dentro de esto está muy abierto. Y la gente dice, no, con los focos, no, hoy día no, los focos ya no dan más calor. No sé qué tipo de luz es que no dan más calor. Luz fría, tal cual. Y entonces, muy gentilmente, mi equipo me pudo... Con razón, sí, claro. Y yo también. Y yo también. Reflecto. Bueno, ya saben cuál es el Darín y soy Ricardo, y eso no sabía Ricardo. Qué éxito la película de Darín. Qué éxito. Uf, qué bueno. Qué impresionante. Está batiendo récords. Va a llegar a un millón de espectadores. Sí, qué bueno, ¿no? Algo de Los Giles, ¿no? Sí, sí, sí. La odisea de Los Giles. La vez que se filmó en el pueblito donde yo vivo a la mitad de la semana, en un pueblito cerquita de Varadero, que es Salsina. Claro. Ahí, hermano, se hizo esta famosa Salsina. Claro, se hizo ahí en la película. Yo vivo en unas chacras que hay enfrente, que se llama Quebradas del Bosque. Y así que todo el pueblo se movilizó con esa película. Y la verdad que también se movilizó la economía del pueblito. Qué buena voz. El poder de una película. Sí, claro. Una película exitosa y excelente. Los actores tienen una función increíblemente, impresionantemente buena en la sociedad. Nosotros que celebramos todos los 16 de abril, Mirta, se celebra el Día Mundial de la Voz. Todos los países lo celebran. Y cada 16 de abril yo, en ese pueblito, atiendo gratis en la salita. A todos los maestros rurales. Qué bueno. Entonces es un pueblito que la verdad que carece de todo. Y cuando llegó la película, bueno, todo el mundo tuvo muchos ingresos. Alcina, Alcina es una estrella hoy día. El turismo va a turismo. Y ahora la gente de Fila va a visitar Alcina por la película. Así que llegamos llenos de gente. Qué lindo. Vamos a mandarle un besito a los de Alcina. Bueno, los alcinenses. ¿Cómo serán los alcinenses? Alcinenses. Ah, lo que me salió bien. Los alcinenses. Doctora, ¿y se nace con buena voz o mala voz? ¿Se nace con...? Ay, qué linda pregunta. Antes decía un timbre. Qué hermosa pregunta. Él sigue diciendo, tiene un timbre de voz lindo o feo. Bueno, mire, sí. Es una hermosa pregunta para la cual no tengo todas las respuestas. Pero es muy linda porque la ciencia se pregunta eso. Así que usted puso la pregunta justa. De acuerdo a cómo la uses. Sabemos muchas cosas de la voz, pero hay muchas que no sabemos. Es decir, la voz es casi una huella digital. La voz... Es cierto. Cada persona tiene una voz diferente. Y también la voz es la estructura anatómica que tenemos. Entonces, según nuestra buena estructura, tendremos una calidad de sonido. Pero a la vez, la voz también es evocación. Vos que hablabas de tu chiquita. Tu chiquita evoca también, escucha y va aprendiendo tu tono de voz. La acentuación, ¿no? Muchas veces nos pasa que habla alguien por teléfono y dice, ay, pensé que era tu hermana o pensé que era tu mamá. No, reconocer a... Ay, esa voz. Esa voz. Yo la conozco. Marcela tiene un timbre muy parecido. Muy parecido. Marcela, sí. Re. Entonces, se nace... En el mismo tiempo, tiene su voz. Se nace con hermana. Otomía. Tiene linda... No, no, tiene mejor voz que yo, Marcela. Tiene linda voz. Mi hermana tiene voz. Las dos tenemos voz, parece. Bueno, pero ahora estoy afónica. Porque me sacaron la estufa. Mirta, tienes que tomar mucha agua. Dormir. Sí, sí. Estoy durmiendo muy poco. Claro, dormir. He pasado y estoy pasando momentos... Es la base. No, pero la muerte de mi hermano me afectó muchísimo. Me imagino. Esas son cosas... Y me afectó la voz. Por eso, es que la voz tiene lo emocional. Mucho. Como importante. Y el llanto también, el llanto también. Yo soy llorona. Pero el llanto es liberador, Mirta. Sí. Es bueno también eso, porque libera toda esa... Es cierto. Esa angustia. Entonces, descansar, tomar agua y diría una cosa trivial, pero que no lo es tanto. Intentar ser feliz. Ser feliz es decir, tener armonía, trabajar en lo que a uno le gusta, que no siempre se puede. Usted hace televisión cuantos años y ama esta profesión. Y eso enriquece la voz. Y ser buena gente, ser buena persona también. Tener amigos. Yo soy amiguera, tengo amigos. Tengo mi familia que es maravillosa. Y tengo el público. Yo me siento muy querida. Por ahí hay algunos que no me quieren. Yo tampoco lo quiero. Pero volviendo a su pregunta, la voz se educa. Todos podemos cantar, todos podemos hablar bien. Es cuestión de disciplina, de educación. Pero todos somos capaces de cantar y de hablar bien. Es cuestión de encontrar un buen laringólogo, una buena fonodióloga y un buen coach. ¿Y usted tiene consultorio acá, doctora? Sí, soy médica del Hospital Italiano. Está en el Italiano usted. Y tengo mi consultorio en la calle Córdoba y Callao, en el centro. Y atiendo en el pueblito de Alsina también. Pero qué notable. Este pueblo que se ha hecho famoso. Vamos a ir a Alsina. Sí, venga. ¿Tiene algún restaurante? Porque no está comiendo. Es muy lindo el lugar, sí. En una esquina hay una señora Mari que también le tenemos que mandar saludos. Sí, porque cocina muy rico. Ha visto, yo estaba segura que había un restaurante. Cocina muy rico. Bueno, a la señora Mari le mandamos un beso. Se llama lo de Mari. Qué bueno. Hace unos ravioles. Y vos, así que se puede ir a comer. Y la gente ahora va a su restaurante. Mora, ¿y vos cuántas personas tenés en tu ballet, en tu equipo? En Tango Portenio somos 25 en la parte artística. Y después hay como 60 personas entre mozos y técnicos. Es grande. Es grande la estructura. Y abrimos de lunes a lunes. Ah, no cierran nunca. No, de lunes a lunes. ¿Va turismo? Sí, mucho turismo. Mucho turismo. Obviamente. Actualmente, bueno, les conviene. Muchísimo turismo. Ahora más turismo que antes. Hay mucho más público. Ah, sí. Sí. Qué bueno. Y después, bueno, está la compañía que tiene entre 15 y 20 personas, con la que hacemos todos los shows privados, que ahora es la temporada de shows para eventos. ¿Viste que un ruso ganó el premio del tango? De la fiesta del tango. Tango Salón la ganó un ruso. Un ruso con una argentina. Sí, con una argentina. Y Tango Escenario la ganaron dos chicos que estaban en la compañía. Estuvieron ahí. Ah, qué bueno. Qué bien. Sí, Fernando. Qué bien. Sí. Pero el ruso, a mí me sorprendió el ruso, porque la argentina se fue a Rusia a bailar con él para estudiar. Ah, mirá. Muy lindo bailaban. Estuvo en la final, hace mucho que no iba. Estuve en la final de escenario. Estuvo muy lindo. Y no vi un señor muy mayor también que bailaba tango? Un señor mayor, grande, como de 80, 90 años. Yo no vi la final de Tango Salón, pero sí, sí, sí hay. El tango es para todas las edades. Para todas las edades. Antes decimos que, como vamos con todos los profesores a tu show, nos regalaron... La clase de tango, que es antes del show. La clase de tango, así que van todos los profesores a tomar una clase. Qué bueno. Están encantados. Y además se puede retomar o empezar en cualquier momento, a cualquier edad, no importa ni la nacionalidad, ni la clase social. Es como la lectura. Es como la lectura. Vos sabés que esta forma parte del programa científico, el tango, la clase de tango, en frente del hotel panamericano. Pero cuántas coincidencias tienen estas dos. Muchísimas. A ver, no. ¿Qué es lo que tiene tantas coincidencias? Bueno, Mirta las creó usted. Porque yo estoy acá. Es increíble, ¿no? Es increíble, sí. Sí, sí, sí. Yo creí. Ahora vas a cantar tango. Ahora me voy a cantar la naranja con flores. Claro. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo te identificas con tu personaje? M.E. se llama, ¿no? M.C. M.C. Ah, M.C. Master Ceremony. Ah, M.C., M.C. Exacto. ¿Y te identificas en qué, por ejemplo? ¿En qué me identifico? En... ¿Qué puede ser? En la dualidad. En la dualidad. Soy todo eso. Soy todo eso. ¿Te acordás cuando sabías polleras? Claro, cómo no. Sí, sí, sí. Y sí, tengo masculino, femenino, no sé, puedo ser, qué sé, una especie de diablo y benévolo. No sé, macho y una señora. ¿Con el canto te va bien? Macho y una señora es genial. Macho menos. Macho menos. Por el canto y ahora, bueno, voy a cantar una canción de mi... Sí, después nos va a cantar. ...de mi segundo disco, Da. Sí, sí. ¿Cómo se llama tu disco? Da. De Dar. Ajá. Yo creo que lo que nos va a salvar como especie va a ser los vínculos y la naturaleza. Así es. A lo que estamos hablando recién por lo que te decís. Así es. Hasta que no nos ocupemos de eso, no vamos a prosperar como civilización, ¿no? Ahora que me acordé... El Dar significa no tener, no tener, sino dar. Entonces, al Dar, vos estás disponible, estás liviano. Y entonces tenés más capacidad de pensamiento, disfrutás lo que tenés, ¿no? Es medio onírico, pero es posible. Es factible, sí, sí. Es posible. Así que le canto a la naturaleza y a la comida, ¿no? Yo me vuelvo a ver que decís, yo voy a hacer un... En algún momento voy a hacer un esencial de cocina. Hay que escuchar a la gente. Hay que escuchar a la gente. Claro, si vos no escuchás a la gente, ¿cómo pretendés saber lo que necesitas? O bueno, yo voy a hacer algo para la gente. No, vos tenés que estar inmerso en el problema, en los... En las necesidades. En las sociedades, las necesidades. Y eso es lo que menos hacemos. En las angustias. Hay que escuchar a la gente. Escucharle a la culpa al otro. A mí a veces viene alguien y me dice, ay, yo estoy mal, estoy mal anímicamente. O psíquicamente. Y mucha gente los deja pasar. No, te está pidiendo ayuda esa persona. Exacto. Sí, sí. O depresión, que hoy día es común la depresión. Ahí estoy depresivo. Ah, sí, mirá vos. Ah, fulano está depresivo. No, aténdelo. A ver, ¿qué le pasa? Y la depresión... No lo vas a curar, pero lo vas a ayudar seguramente. Hablando de vos, vos no sos la voz de Chacarita. ¿Qué me contás? Le mataste, sostén. La voz de Chacarita, del barrio de Chacarita. Sí, soy la voz de Audioguía, de Chacarita, del barrio. Yo soy de Chacarita. Él tiene muy lindas voces. Sí, es hermosa. Muy lindos. Yo te identificaría, entre muchas voces te identifico. Sí, sí, voz aperística. Es un don la buena voz. Sí, sí. Es un don. Absolutamente. Sí, sí. Actualmente lo único que soy es oído. Oído y voz. Después, bueno, todo lo voy viendo, pero todo me entra por la oreja. Tenés una buena... Y soy barítono. Ah, barítono. Muy bueno. Barítono. Sí, sí, bueno. Jugué toda la vida con la voz, por eso le comentaba que yo toda la vida le di mucha importancia a la voz y soy eso también. Es que somos voz. Yo una vez le pregunté a un cantante, ¿y vos qué registro tenés? ¿De conductor? Me dijo. Yo sé que hace 20 años que lo hago y siempre nos reímos. Está bueno. Está respetado. ¿Cómo me dice Chacarita? Bueno, vivo en Chacarita y... ¿Pero qué haces, por ejemplo? A ver, contame. Con lo de la voz, con lo de la voz, lo que me contabas recién. Soy la voz de la audioguía, o sea, un turista o un ciudadano que quiera conocer el barrio de Chacarita, entra al sitio, que depende del gobierno, no me acuerdo el sitio, ¿cómo es? Bueno. Y yo te voy guiando desde la calle Guevara para que vayas a una fábrica de churros, para que vayas al Museo Monetani, al Teatro Regio, a comer una pizza en el Imperio, a que por mi casa también. Yo vivo en Newberry, Guevara. Bueno, todo eso es para los turistas. Hace 10 años que vivís ahí, ¿no? Hace 10 años. Y la verdad que... Pero ¿cómo te engancharon, Mike? Me encanta. Bueno, también... Ahora no sé, pero eras depredador, ¿eh? Ahora te digas que... ¡Ay, por favor, no contradíces! No, 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 y tuve una época moza. Ahora, tuve una época moza, ahora estoy un poco más... ¿Cuántos años tenés, Mike? 47. Qué divertido. Un día dije, un día vino al programa y yo dije, ay, a mí me gustaría tener una persona, un señor, un hombre, que me acompañara a salir a comer, para... nada más que para eso, nada más. Para comer y viajar. Y viajar, sí, sí. Esta nota... ¿Se ofreció? ¡Qué bueno, qué bueno! Pero sabés lo bien, que lo hubiésemos pasado, porque ahora... Ahora no puede. Nunca lo olvidé, nunca lo olvidé. ¿Me concretaron? No, no, claro. Arrugó, viste arrugó. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo te llevas con tu novio? Bien, muy bien, sí, sí. ¿Hace mucho que están de novio? No, hace poquito. Ah, muy reciente. Sí, este año. Nos conocemos hace... Bueno, nos conocimos el año pasado, pero bueno, por un amigo en común y todo, y nos encontrábamos en lugares de casualidad. Sí. ¿Salís a bailar? Sí, 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 me gusta, sí, me gusta salir a bailar. Por ahí cuando recién llegué acá a Buenos Aires salía mucho más. Sí, yo te vi, te vi muchas fotos, te vi muchas fotos. Con medio mundo, así. No, 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 era salir para disfrutar con mis amigos porque fueron como siete años que no estaba con ellos y bueno, mi hijo ya estaba un poquito más grande y todo y podía salir, ir a tomar algo, hablar con ellos, o sea, me faltaba como ese contacto de mis amistades. Así que ahora no, y ahora lo normal, ¿no? También. No puedo. Todo mejor, salí, salí, salí a bailar, salí a bailar. Sí, sí, no, pero me gusta, me gusta divertirme, tomar algo, estar con amigos, conversar, sí, me divierte mucho y acá en Buenos Aires hay de todo para hacer también, barras, tragos súper ricos. Yo que trabajo los sábados a la noche, salí ayer en el auto con Elvira que es quien me acompaña y mi chofer Marcelo y había movimiento en toda esta zona que es impresionante, no sé, hay mucho turismo, ¿eh? Ha llegado mucho, mucho turismo. Sí, sí, mucho. Pero como en este barrio los restaurantes, los... Bueno, Chacarita, Chacarita también, sí. También, también, sí. Un polo gastronómico. Tremeto. Sí, es un polo gastronómico. Audiovisual, ¿no? Sí, sí. Pero la gastronomía como se expandió en Chacarita. Hay una pizzería famosa en Chacarita. Bueno, la... La que dijiste recién. La que dije. Claro, sí, que fue la que ganó. El imperio. El mejor lugar, sí. El imperio, eso no te entendí. En una época fue la, no sé, la época. Sí, fue la mejor, ganó ella. Del mundo. Sí, sí. Y usted viene seguido a Buenos Aires, maestro. Demasiado, sí. ¿Sí? ¿Demasiado? Sí, demasiado. Últimamente, un poquito más. ¿A quién se parece? Se parece a un actor. Tenemos que buscarle un parecido porque le estoy encontrando un parecido. Puede ser, todos me dicen. No le voy a contradecir. No, no, no. No, no, por favor. Es el de miedo, pobre. Porque cuando te vi, también dije, no... ¿Viste que te pregunté a qué te dedicas? Porque nos hemos visto y no. Hay una cara... Puede ser. Hay algo familiar. Hay muchos de los medios, últimamente. Otra coincidencia. Hay familiaridad. No tanto como ustedes. Porque actor, actor, no. Pero ahí él... ¿Qué pasa? Bueno, me avisan después. ¿A quién se parece? Qué bueno. Mora, ¿y nunca te salió mal un baile? ¿Nunca te caíste, por ejemplo? Sí. ¿Te agarraron mal tu compañera? Sí, claro. No, no es que... A ver, hago muchos shows. O resbalaste. Muchos shows al año no es que me caigo todo el tiempo, pero a veces sí. Generalmente me resbalo cuando salgo del escenario. Porque termino de bailar. ¿Por qué no te querés ir? Piso la pata del escenario. ¿En serio? Varias veces me pasó eso que me resbalé. Pero sí, hay caídas que son divertidas también. Yo me lo tomo bien porque te puede pasar. Y cuando te enredás. Te enredás a la velocidad que van los ganchos y los boleos. Y uno que está mal, te quedás enredado y ¡puc! ¿Con tu ropa también puede ser? ¿Con tu vestido? Los vestidos aprendí a hacerlos de una manera tal que no son tan largos. Yo no puedo bailar con vestidos tan largos cuando voy muy rápido porque el taco queda enganchado y no hay manera. Es peligroso. Pero si el vestido es largo y el taco también. Sí. Es muy mono. No, los tajos míos son todos altos. Son todos sexy. Eso seguro. Sea corto, largo. Es una sexualidad de ser impresionante. Por eso saliste, lo que contaste en la entrevista. Ah, ¿cómo le gustó la entrevista? A Pablo Sirven. A Obama. Sí. Que le encabeceaste y el salió. Es maravilloso. Maravilloso. Porque imaginate que... Fue bien arrabalero. Bien. Solamente acá en Argentina, una argentina puede hacer eso de romper el protocolo de esa manera. Increíble. Yo estaba en esa comida. Yo estaba. Sí, estaba, sí me acuerdo. Y que todos los láser para disparar apuntaban a mi espalda. Yo no sabía. No tenía idea. Y los ministros gritaban, no disparen, no, no. Ságame bailar. No disparen. Que la mujer de Obama también bailó. Sí, claro. Sí, la sacó José, mi compañero de baile, sí, por supuesto. Sí, sí. Él bailó regular, ¿eh? No, estuvo bastante duro. Pero con buena voluntad. Ahora, yo digo, ¿por qué en Argentina no se baila tango más? No bailamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? También esos culturales tienen que estar, de alguna manera, también promovidos. Obvio. Me parece que todo... Como que se hubiera una vergüenza o un... En general nadie baila. O sea, le preguntás y en muchas reuniones que voy, me pregunto, porque me gusta preguntar, ¿no bailan tango? No bailan tango. A mí me bailo en la televisión. Bueno, yo vi un programa de tango, porque me encanta el tango, en el canal oficial, que cantó María Graña, que hace muchísimo que no la escuchaba. Qué cantante maravillosa. Para mí es la más grande de todos los tiempos del tango, es María. Gran cantante. Una gran voz. No, hay muchas. La Rinaldi, Amélica Baltán. Pero mi preferida, digo. La preferida es María. Obviamente que sobregustas por una de tango. La Rinaldi Roja, cantado por Rinaldi. Ah, sí, sí, sí. Bueno, el tango, bueno, la Rinaldi Roja es uno de los grandes tangos. Me encanta el tango. Sí. Me gusta muchísimo. En mi casa se escuchaba tanto. Bueno, pero es nuestra marca de identidad. Es nuestro patrimonio. Sí. Se tiene que bailar más. Se baila poco. Se baila poco. Lo que pasa es que en el interior el folclore es muy fuerte. Y no sé. Creo que de alguna manera circunscripto el tango a... Compiten, ¿no? Un poco. En la escuela nos enseñaban en el campo a bailar folclore. Yo estaba en la... Sí. Pero tendrían que ser las dos. En primaria y a tocar el bombo. El folclore es espectacular. Tendría que ser también un poco de... Aunque sea un tativo. No te digo obligatorio. Pero si un tativo... Ah, sí. Claro, que se pueda aprender los pasos básicos. Porque bien bailado es lindo, es difícil. Bueno, mi hermano tiene una escuela muy grande. Es precioso. Hermoso. Es precioso, lindísimo. Mi hermano tiene la Viruta Tango Club. Tiene una escuela muy grande. Ah, la Viruta, sí. Es conocido. Sí, sí. Ah, de bailar a la gente. Está en Armenia. Claro. Qué lindo lugar. Y es un restaurante también. Claro. Sí, sí. Es muy lindo. La Viruta Tango Club. Mucha gente va, muchísima gente a bailar. Y además se improvisa ahí, ¿no? Porque es el tango social. Totalmente. Y los dos hermanos, tangueros. Los bodoy son tanguerísimos. ¿Y con ellos bailás tango vos? ¿Con quién? Con tus hermanos. Con mi hermano. Dice que es aburrido bailar con su hermano. Es más aburrido que a bailar con la hermana. Claro, claro. Yo me enojo. Mil huevos veces. Yo me enojo. Yo era chica, se decía pan con pan. Sí, claro. Decime, no te puedo dejar ir sin preguntarte. No, no, no pongas cara, ves pan. No, que da miedo. ¿Qué pasó con Canigia? ¿Qué pasó? Bueno, mirá. Ya lo has contado tantas veces. Sí, pero lo vuelvo a contar. No tengo que leer. No le digo disculpas por las veces que lo has contado. Yo fui hace meses, creo que fue en enero. Estaba haciendo temporada en Mar del Plata. Y hubo una cena de trabajo, de negocios. Porque mi empresaria en China, mi socia, es la misma que hace los partidos de fútbol con exjugadores. Muy grandes los partidos, ¿no? Con exjugadores de fútbol. Claro. Y nada, fue una cena de negocio, nada más. Está relacionado, claro. Sí, absolutamente. Y nada, conté eso. No tengo el teléfono, no tiene el mío. Nada, nada. Nada y se armó. Está bien que lo digas, está bien. Porque se habló que habías tenido un romance. Nada que ver. Pero lejísimo de eso. Y justo empezó todo el escandalete de la familia Canigia. Qué desagradable ha sido. Esas cosas no se comentan en televisión. Son cosas muy privadas en las familias, ¿no? Me parece, es mi opinión, no sé. La mía también, pero bueno, cada familia es un mundo. No hay que sacar a relucir esas cosas. Se trata, pero en familia, con todos los miembros, ¿no? Y a vos, ¿qué? Te preguntan, porque te vi en varios programas contestando. Me volvieron loca con ese. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y dónde está Canigia? Está en Brasil, ¿no? Ni idea. Tenía la menor idea. Bien, te voy a dar un día. Chao. Me gustaría tu representante. No sé. Aquí me mandaron una nota. Pregúntale qué pasó con Canigia. Qué bueno. ¿Tenemos que ir a una pausa, chicos? Ah, bueno, avísenme, ¿eh? Decime, Pichoncito. ¿Y vas seguida a Mendoza, vos, a Maipú? Sí. No, Maipú no tanto como antes, porque mamá ahora vive en el centro. En el centro de la ciudad de Mendoza. Toda la vida, exacto. Y cuando papá falleció, mamá se fue a una casa que tenemos en el centro de Mendoza, más chica. Pero voy cada dos, tres meses, mis hermanas y mi mamá vienen a visitarme. Ah, sí. Estoy, necesito ir a Mendoza porque me hace muy bien. Me hace bien. Y mientras más grande estoy, es mucho más necesario recurrir a la raíz. Yo soy de ahí. Sí, sí. Entonces, cada vez que voy, me hace bien. Qué bueno. Así que... ¿Y tiene nietos tu madre? Mi madre tiene una bisnieta. Bisnieta, ajá. Una bisnieta. Y ahora, bueno, si Dios quiere, la voy a hacer abuela por sexta vez. ¿Un varón o una mujer? ¿Qué querés? Una mujer. Una mujer. Una mujer. Qué mierda. Me muero por las nenas. ¿Sí? Sí, me vuelvo loco. No sé. Ah, yo te tengo que ver como padre. No, no, no. No sabés. No sabés. Y ese va a ser como mi tesis. Qué bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Doctor, usted es neurólogo también, ¿no? Así es. Así. ¿Por qué duele la cabeza, doctor? Bueno, acá vamos a perder la cabeza. A veces hay motivos muchísimos, ¿no es cierto? Hay variantes, ¿no? Hay variantes casi... Cefalea. Cefalea. La migraña, por ejemplo, que tiene un componente genético muy importante de las personas, ¿no es cierto? Yo conozco gente que sufre de migraña. Uy, es tremendo la migraña. Es muy jorobada, ¿no? Se encierran en el cuarto, oscuras. Es durísimo, en muchos casos además porque puede tener inclusive complicaciones, a veces cerebrovasculares y demás. El que padece una migraña la pasa realmente muy mal. Ahora hay medicación nueva que está trabajando muy bien. Y después ya están las cefaleas tensionales que son, por supuesto, lo que surge de la vida diaria que hoy es tan común al margen de lo que puede generar un accidente cerebrovascular que a veces también puede debutar como una cefalea, ¿no? Pero es un mal muy de la época. Porque las cefaleas tensionales hoy son mal de la época. Y los migrañosos, digamos, sometidos a tensiones y demás, la pasan mal, ¿no es cierto? La vida que hoy tenemos en relación al estrés y todo eso son elementos condicionantes y desencadenantes de las cefaleas, ¿no? ¿Usted se asusta cuando le duele la cabeza? No, ya estoy acostumbrado, realmente. Pero dentro de la neurología, las cefaleas es una subespecialidad. Y hay neurologos que se dedican exclusivamente, así como torrinos que se dedican a la lingología y demás. Hay neurologos que se dedican a la cefalea, sí, claro. Es un mal de la época muy importante. ¿Usted ejerció alguna vez? 14 años. ¿14 años? 14 años, sí. ¿Tenía consultorio? Tenía consultorio. Yo era médico del Cibre, el Ibanezio, el Hospital... Primero me dijeron un no rotundo y ahora corten. No. Ahora soy capitulado. Totalmente. Ahora no corto. Sí, así que ejercí hasta el año 93, 93, 94, sí. Después ya, digamos, cuando usted viene una persona conocida en los medios y demás, se contamina mucho el ejercicio de la medicina y obviamente se generan grises éticos que son complicados, ¿no? Realmente, así que hubo un momento que hubo que dejarlo. Y la extraño, pero bueno, no me quiero. Obviamente estoy muy feliz haciendo lo que hago y yo estudio tanto, me piden ver a algún paciente, si me pide algún conocido, alguna persona para alguna opinión, lo hago con mucho gusto. Me gustaba que lo imitara. ¿Quién era? ¿Tarico? Ah, me encanta. Es muy gracioso. Yo tengo varios imitadores. Tengo varios imitadores. Un día tenía que hacer un programa con mis imitadores porque está, Tarico, está Birik, porque entonces hay distintos Nelson. A mí me encanta. Birik es muy bueno. Birik es muy bueno. Yo estaba en la radio con él. Buenísimo, totalmente. Y Ariel inventó Nelson K, que fue todo un personaje que todavía lo sigue haciendo. Pero se vestían iguales camisas con batas. Y el coaxil era muy bien. Y los gestos, que es una cosa impresionante. Y a mí me gustó mucho eso porque uno, en nuestra profesión, los imitadores, viste que imitan y siempre imitan al otro, no al conductor. Entonces yo le pedí, le digo, mira, yo quiero que me imites a mí. Porque realmente me van a dar una... Es que sos muy imitable. Muy sexual. Es un panzazo para un imitador. Entonces a mí me divierte y me hace reír porque me veo yo, efectivamente. Un día tiene que traerlos para hacerlo porque son geniales. Y además, como ven, decís... ¿Quiénes eran? Yo hablo de Tarico. Tarico y Birik. Son los dos. Ay, Birik, los dos, claro. Son muy buenos. Son los dos recién. Y realmente, cuando yo lo veo, los gestos, y digo, y es lo mismo que yo digo, el mismo tono. Porque además, está así. Cuando veo a mis imitadores, yo pienso, ¿y yo seré así? Sí. Hay un chico que me imita muy bien, Guillermo Gil. Chico, bueno, ya es un muchacho grande. Pero me imitaba. Tarico también le imita muy bien. Tarico también. Muy bien, ¿eh? Y uno dice, pero yo seré así, de verdad. Sí. Hay que tener sentido de humor también. Por tu ciclo. A mí no me gusta que me ridiculicen. Eso no me gusta. No, pero mire... Pero que me imiten, me encanta. Es una demostración de admiración, en el fondo. Pero, por supuesto. De admiración. Ahora, siempre la imitación tiene un costado de hilaridad. Siempre, siempre. Porque todos lo tenemos. Si no, realmente, digamos... Porque la imitación es que uno se ría, se puede hacer con respeto. A mí me encanta, realmente. A mí me hacen así, siempre. Yo jamás hice eso. Juro que jamás lo hice. Pero lo veo y me divierte. Chau, chau. Chau, chau. Eso sí. Es muy bueno. Bueno, tengo que hacer unos PNTs, porque sin esto no hay interés. Claro, claro, claro. ¿Querés tener tu propio emprendimiento? Ahí estamos. Zafirus te presenta el kit inicial para venta con 36 productos seleccionados. Aerosoles, textiles, ambientales, autoaromas y mucho más. Obtene hasta un 60% de ganancia. Señora locutora, Adriana, por favor. Vende productos de calidad y logra aumentar tus ingresos de la mano de Zafirus. Puedes pedirlo online en www.zafirus.com.ar Zafirus, el mejor aromatizante. Yo tengo que hacer esto. No les voy a poner a ustedes. No huelan qué rico. Qué rico. No es una ensoñación. Es rico. Muy rico. No les pongo a ustedes. Pongo a la miña. Y hay varios sabores. Aquí están todos, mirá, los Zafirus. Yo los tengo en mi casa. Son buenísimos. Chicos, ustedes consumen té verde. ¿Sabían que lo llaman la bebida eterna de la juventud? Señora locutora, Adriana, querida. Gracias a sus componentes vitamínicos y antioxidantes, les contribuye a llevar una vida saludable. Ahora, a través de Cachamay, pueden probarlo en cualquiera de sus combinaciones. Regular, sabor a frutilla, mandarina y grosella. Cachamay, un saludable momento. Y hoy, todos nuestros invitados se llevan un regalo de Cachamay. Tenés que cantar después. Vamos. Tenés que ganarte la comida. No he comido para que no me... Ya te vi, ya te vi. La empresa Oralí ha visitado y ayudado a más de 800 comedores de los lugares más vulnerables del país. Presentes con sus excelentes productos, entregan pastas frescas, tapas para empanadas y pascualinas. Involucrándose personalmente para conseguir lo que más necesita. Yo veo el programa de los sábados. ¿Cómo se llama, chicas? Pasión de Sábado. Pasión de Sábado, que me encanta en América. Y están en la empresa Oralí llevando productos a lugares donde lo necesitan a colegios. Y si hay un señor que... Yo lo veo... ¿Usted no ve los sábados la bailanta? Veo poca televisión. Veo poca televisión. Tengo un té. Tengo un té, bueno, adelante. Pioneros en la difusión de la cultura solidaria. Oralí te recuerda lo que necesitan los comedores. Heladeras, freezer y cocinas. Todo aporte es valioso. Juntos podemos. Infórmate en las redes de Oralí y prendete a esta movida. Pastas Oralí. La calidad que vos mereces al precio que vos querés. Con tu compra, ayudas a ayudar. Muy bien, muy bien. Los perros saben cómo enamorarnos y vos tenés que saber cómo protegerlos. Elegí Power Comprimidos. Contrapulgas, acción inmediata, control total. Ahora me voy a hacer un ejercicio con usted, doctora. Cómo no. De ahí, por favor. En un instante te enamoró. En un instante lo protegés. Contrapulgas, Power Comprimidos. Acción inmediata, control total. Bueno, nos canta Mike Amigorena. Gira Girl se llama. Te escuchamos, Mike. Cualquier placer te iría bien. Si es que estás festejando el nacimiento de algo. Procuro tu piel, te miro al bretel. Pupila turquesa, negra la corteza. Te dejo pasar. Pupila turquesa, te como compa. Te traes a tu escote, el rezo viene de mostre. Pone un cartel, pararse aquí. Y mírame de arriba, como juntos saliva. Te traes a tu escote. Gira, 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 gira. 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 A mí me gusta el chango que no está girando. Prefiero el canasto, pero no da basto. Gira, 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 gira. Está pariendo granada la alambre cascada. Qué buena papada que pones colorada. Gira, 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 gira. I get up when I love you bailar. Vienes otra vez. No hay cometas sin cordel. Sin pensar no apareces. Y en el medio sientes miedo de nacer. No hay cometas sin cordel. Sin pensar no apareces. Y en el medio sientes miedo de nacer. Gira, 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 ele. ARĘ ¡Suscríbete al canal! 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 y nada tan fuera de la realidad, nada tan fuera de la realidad. Tenemos que formar personas y ayudarlos, como digo, a elegir su vocación y a construir su proyecto de vida, que no es simple. Es una tarea, como dice él... No, pero muy bien, te felicito. Está pensada más allá. Admirable y es un imprescindible. Y creo que mi gestión tiene que ver con eso, mirar un poquito más allá, no quedarse en lo inmediato. Yo por lo general no paso por los salones, todo lo contrario o lo que pueda hacer un director, no hago nada absolutamente en la escuela. El equipo de trabajo hace absolutamente todo y yo trato de simplemente motivar también a los docentes para que ellos motiven a los chicos. ¿Usted vive de esto? Vivo de esto, sí. Dignamente, realmente. Dignamente, muy bien. Sí, sí, me alegra mucho vivir de esto. ¿Qué te parece? Me alegra mucho. El que enciende recién el televisor y te ve con este ornamento. El 3 de diciembre me va a ir a la tangente. El Pica que cantó una canción que ese era el motivo. Esto solamente simbolizando la naturaleza, que opté por el carnero de montaña. El carnero de montaña. Por eso, da. Me desorienta todo el tiempo, me desorienta el carnero de montaña. Mora, ¿existe un movimiento feminista del tango? No sé. ¿No sabés? No, no lo conozco. Sí, bueno, en el tango cuando yo empecé había mucho machismo. Era absolutamente machista. Fue, como decía él, yo recibí muchas críticas, pero me empujó para adelante. Me empujó para hacer muchas cosas y para innovar. Y innové muchísimo coreográficamente. Yo le dije que un participante ruso lo descalificaron por pegarle a la bailarina. Sí, le pegó dos sopapos fuertes. ¿Pero eso es porque me lo obligaste? No. Hizo Manuel Paz. Me enteré que sí, que le pegó, pero yo creo que quedó descalificado por el certamen. No es necesariamente un movimiento feminista. Creo que cualquier persona que esté dentro de las autoridades lo tiene que sacar y descalificar. No puede seguir concursando, es una locura. ¿Por qué le pegó? ¿Porque bailó mal o por qué? Sí, porque él consideró que había bailado mal. Esto fue en la fiesta, en la final, ¿no? Sí, en la final. Es agradable, ¿no? Igual en el tango hubo mucho de eso. De hecho, en mi compañía saqué varones que pegaron. Sí, sí, me parece. Hace muchos años, además. No corresponde. No corresponde. Es el único baile que se baila en pareja, de a dos y unidos, ¿no? Generalmente cuando hay parejas están sueltos en otro tipo de baile. Uno de los pocos, sí. Porque por ahí la salsa es más abierta. Es más abierta, sí. Y hay otros. Pero el tango se baila entrelajado, abrazado. Y es un poquito más lejos. Más alejado, claro. No es tanto con el rosa. No, esto así, ¿no? Y eso que te respiren acá. Es un romance de tres minutos. ¿Te enamoraste de un bailarín alguna vez, de un compañero? Tengo una hija. Fue la única vez, pero tengo una hija con un bailarín. Yo conozco al papá de tu hija. ¿Qué? Yo conozco al papá de tu hija. ¿Son Samsung? ¿No era bailarín? Sí. ¿Era bailarín? Sí, sí, era bailarín. Sí, sí, es bailarín. ¿Es bailarín? Sí, sí, es bailarín. Es bailarín. Vive en Estados Unidos. Después fuera de cámara te voy a comentar. Bueno. Fuera del aire. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y qué público tenés, Mike? ¿Qué tenés? ¿Gente joven? ¿Gente mediana edad? Mi público, mi público es la mujer transitada. La mujer con vida. ¿Cómo se llama? La mujer con vida. Voy a ir entonces. ¿Cuánto decir? Voy a ir. Transitada. Una mujer que tuvo recorridos. No, no. No soy... Será raro, doctor. La mujer transitada. No, no, no. Perdóname, ¿cómo? La mujer transitada no es como... ¿Es de vida ligera? No, no. No, no. De vida, de vida. No, no te interpreto eso. Experiencia. Claro. Yo soy... O sea, tengo afinidad. De hecho, Jubilandia, ¿no? Viste el proyecto que tengo donde voy a cantar a geriátricos con Gerardo Chendo y... Ah, sí, sabía de eso. No quiero olvidarme de... Tengo desde muy chiquito, bueno, me crió, además de mi madre, mi abuela. O sea, yo tengo mucha afinidad con la gente grande, ¿no? Y hay algo energético que me pasa con... ¿Vive tu abuelo? ...40 para arriba. Eh, no. Falleció en el 99, vaya don Antonia, que me crió, que, bueno, me dio el gusto y el amor por la comida, ¿no? Por la mesa. Para mí la comida es muy importante. O sea, quien no haya comido esos fideos, Mirta, ¿sabés qué? Porque iba a explotar este chaleco. Porque me encanta venir a comer y como todo. ¿Y tu abuela era mendozina? Era chilena. Ah, chilena. Sí, sí. Vino de Quillota, nació en Quillota y muy joven se fue a vivir a Mendoza. ¿Abuela materna? Abuela materna. Ajá. Y se casó con Miguel Simone, que era italiano. Ajá. Así que tengo una, o sea, soy italiano y vasco. ¿Tenés hermanas vos, no? Tengo dos hermanas, Graciela y Lilet. Ajá. Graciela neonatóloga y Lilet. ¿La neonatóloga es? Ajá. ¿Tienen buena relación? Sí. Excelente. Sí. Yo me criaron cuatro mujeres. Yo he visto fotos con ellas cuando debutasen en teatro, así, que han estado. Qué bien, eh, que sean compañeros. Son sumamente importantes, sí. Nosotros también hemos sido tan compañeros siempre los tres. Es muy importante la hermandad. No solamente mis hermanas, sino para mí un hermano. Viste eso por ahí, esa gente que dice, no me hablo con mi hermano. Ah, es terrible. Yo me vuelvo. Es el amor fraterno. Por lo menos solamente, dame un abrazo, no nos hablemos. Sí, claro, claro. No nos peleemos. Es el amor fraterno, ¿no, doctor? Si te peleas con tu hermano, no está bueno para lo que te queda después. Daniel, que tus hermanos se han unido. No, muy bien. Si te peleas con tu hermano, no sos confiable para mí. O sea, está todo bien, pero, ¿viste? Sí, estas cositas que uno dice, ay, no, sacame los animales que no me gustan. Bueno, te los saco, pero a vos también. ¿Querés mostrar tu ropa, Mora? Sí, cómo no. ¿Y ustedes después, querés, Sole? Sí, claro. Doctora, como usted quiera, ¿eh? Sí, sí. Lo dejo librado a su criterio. Bonita chica, ser bonita. Mirá la musicola que le ponés. Qué lindo. Espero no caer, es largo, espero no. Qué bonito que... Tropezar. ¿Viste cómo tropiezo? Pero en la pata, acá. Qué lindo vestido, sí, sí. Le queda muy bien. Muy bien. Tengo unos zapatos de Ferraro que son divinos, nuevos. Y el vestido... ¿De qué es? El vestido es de Roche. Roche. Bien primer, ¿verdad? Bueno, me ayudo un poco con Satial, te voy a decir, en la figura que dijiste recién, ¿eh? ¿Con quién te ayudás? Con Satial me ayudo un poquito. Ah, es ese polvillo que... Gracias. Esto es para la jaula de la moda, ¿eh? Para la jaula de la moda. Siempre me pegan. ¿Es ese polvillo, ese polvito que toman casi todas? Sí, sí, pero yo lo usé ahora por el bailando porque, bueno, estoy saliendo con mallita y nada más. Así que dije un poquitito... El otro día saliste muy ligera de ropa. Ve a seguir así. ¿Qué te dice tu hija? Fosa es que, mirá, justamente el padre, cuando hice las fotos en Revista Gente Ahora, un poco subidas de tono, el padre me dice, che, te parece que la nena tiene 11 años. Entonces yo dije, la verdad que sí, tengo que hablar con ella. ¿Con Miguel Botzi hiciste? Sí, sí. Y entonces subí... Ahí están las fotos. Un poco fuerte. Entonces subí, bueno, le dije, Bianca, mirá, quería hablar con vos por las fotos. ¿Y vos cuándo te vestiste? Si hiciste Playboy, mamá, y subí la revista. ¿Si hiciste Playboy? Sí. Y dije... Y esta asombraba, si ahora era la reunión. No, pero me parece espectacular. A ver, los bailarines también tenemos un contacto con el cuerpo. Claro, claro, fuerte, claro. Y no sé, yo no tengo ese pudor que por ahí... Estamos acostumbrados a trabajar y a salir con ropa muy sexy y todo. Y se reía ella. Y me dijo, mamá, ¿cuándo te vestiste? Hace 12 años. Lo saco mañana. Está bien que no te haya criticado. No, y está bueno también que lo viva con naturalidad. Porque, bueno, es la enseñanza que uno también como quiere criar a sus hijos y con mucha naturalidad y viendo todo y hablando de todo. Hablamos mucho con ellos, muchísimo hablamos. Sí, sí, muchísimo. Este, ya está en séptimo grado, así que, bueno, obviamente que está en una etapa de cambios muy grande. Bianca, Bianca, ¿no? Sí, Bianca. Bianca, no sabe si quiere estudiar de abogacía, dijo ahora, pero también quiere cantar y bailar. Bueno, hace todo. Por supuesto. Mirá, eh... ¿Qué? Siempre se puede. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Un cantazo? ¿Le cantás? Tomé clases. ¿Ah, tomaste clases? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? No, pero nunca fue con idea de grabar a disco ni nada, sino más que nada como actriz. Claro. Si se da alguna vez la habilidad de hacer un musical, teatro, me encantaría. ¿Y tenés amigas en el ambiente? Tengo, tengo algunas amigas, pero por lo general mis amistades son ya del colegio, del secundario, de la facultad, todavía las conservo. ¿Qué estudiabas vos? Bueno, yo estudié Derecho y estudié Publicidad. ¿Hasta qué año llegaste? Hasta el segundo. Ajá. A mí no me gustaba igual. ¿A mí no te gustaba? No, no, no. Yo no quería ser abogada. Pero bueno, en mi familia querían... No, no, porque me parece que está bueno. O sea, yo terminé el secundario y quería ser actriz, pero bueno, se veía como algo más complicado. Yo no es que tenía contactos ni nada como para llegar a hacer teatro o televisión. Y me recomendaron como estudiar una carrera universitaria. Y me dieron opciones. Dentro de las opciones estaba el Derecho. Y bueno, empecé a estudiar Derecho. Y a la vez, el negocio que había hecho con mi familia es que tomaba clases de teatro. Así que hacía las dos cosas a la vez. Y siempre igual tuve el objetivo firme de que, no sé, para mí yo iba a ser actriz. Y era lo que me iba a pasar. No me veía como abogada. Y de hecho, en una clase de filosofía dos, me di cuenta que no había llevado ya ni los libros, nada. Y dije... Me levanté la mitad de la clase, llegué a mi casa y me dije, yo no voy más a la facultad de estudiar Derecho porque no me gusta. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Lo primero... Artísticamente, profesionalmente. Fue a Rebeldeway. A Rebeldeway. Ah, sí, sí, sí. Que fui a la audición. ¿Qué semillero ha sido, Cris Morena? La cantidad de chicos que vienen aquí. En realidad, bueno, arranqué con Super M, 2002, pero como viendo una oportunidad laboral, si llegaba a quedar, para trabajar como modelo, y me empezaron a mandar audiciones, a castings. Obviamente no hacía pasarela porque no me daba ni la altura ni la silueta en ese momento. Y hasta que en un momento, bueno, hablé con la agencia y les dije que yo en realidad tomaba clases de teatro, que quería trabajar como actriz, que si había alguna audición para eso, lo podía hacer. Pasaron un montón de meses que no me llamaron más para nada, hasta que me llamaron para el casting con Cris y fui, me estudié la escena, todo, estaba súper emocionada. Y por suerte, bueno, quedé y a partir de ahí empecé a trabajar siempre. Comediante, muy buena comediante. Bueno, yo lo he visto, Cis. Muchas gracias. Lo bailaste, con Salsa bailaste, ¿no? Con tres invitados. Sí, hace poquito. Sofía Morandi y Julián Serrano. ¿Tengo el tape para verlo? A ver, lo vemos. Adelante, señor director. Adelante. 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 Con Sofía y... Julián. Julián se fue, ¿no? Julián Serrano se fue, ¿no? Sí, se fue, sí. Bueno, yo no había bailado nunca con ellos. Fue como todo muy rápido. Qué difícil. Muy difícil. Qué difícil. Sí, muy difícil. Mucho ensayo, además. Y bueno, para alguien que no baila también. Mucho ensayo, ¿no? Claro, y aparte es entrar en un equipo que ya está formado hace tiempo. Ellos vienen de ganar el año pasado. Era lindo el año pasado. El binomio era lindo. Con un coach que yo no había trabajado. Así que era cuestión de ponerle actitud y divertirse también. Pero el año pasado te tocó un bailarín, ¿no? Sí, con Nico Villalba. Ah, sí. Porque ayudaba mucho más también. Un montón. Yo ya lo miraba y él ya sabía qué hacer. Sabía si me había perdido, me había olvidado algo. Como no necesitábamos ni hablar. Qué importante, ¿eh? Sí, muy importante. Bueno, algunos consejos para cuidar la voz. El fumar es la causa de muchas enfermedades en las cuerdas vocales. ¿Vos fumás, eh? Mike. Qué silencio. Silencio. Contestáme, fumás. Sí, sí. O sea, le decía a la doctora, todo lo que se haga con medida es bueno para el alma. No, no, no. Tienes un tiempo. No, no, no. Porque no tienes, bueno, no, o sea, sano todo el tiempo. No estaba. Qué aburrido, ¿no? Estuve sano todo el tiempo. Y, tipo, sí, bien, despierto. Para todo tiene una filosofía de vida, ¿eh? El jengibre, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bueno. ¿Qué más? A ver, las personas que padecen de severa obstrucción nasal y respiran por la boca o con la boca, con la boca abierta, están muy predispuestas a padecer disfonía. Consulta al médico, ORL, si tenés este síntoma. ¿A ORL se llama O-R-L? Es autor y no laringolo. Ah, autor y no laringolo, para no hacerlo tan largo. Claro, está bien, no entendía. Si tenés este síntoma. Bueno, y explica a otros que, bueno, muy larguero voy a hacer. Toma abundante agua antes, durante y después de usar la voz. ¿Así es? ¿Agua hay que tomar? Todo el tiempo. Sí, sí. Trabajar con la voz cantada o hablar. Claro, cuando uno habla se evapora el agua. Sí, sí. Pavarotti en las óperas siempre exigía un vaso de agua y de naranja. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y de naranja? Jugo de naranja. Jugo de naranja y jugo y agua. Natural, tenía que tener, durante cada acto tenía que tener, para tomar. Y el mensaje más preciso es que cualquier, que las voces disfónicas no son normales. Claro. Y cualquier disfonía que dura más de 15 días es impensable ver al médico. Así es, efectivamente. ¿Y la Calas por qué perdió la voz, María Calas? Ay, me hubiese gustado tanto conocerla. Pero tuvo una vida, Mirna. Qué voz, qué voz. Es un garrón la vida que tuvo. Bueno, Mike está diciendo la puntita de la respuesta. ¿No fue cuando adelgazó, cuando empezó a...? Bueno, dicen que cuando adelgazó, le afectó la voz, pero también la menopausia. Y cuando nací, o nací la... ¿La dejó? Eso fue la... O nací fue la... O nací fue la... Hoy que hablábamos de la... ¿Por Jackie Kennedy la dejó? ¿Por Jackie Kennedy? Claro, por Jackie Kennedy. Hoy hablábamos de la emoción y de las hormonas. Claro. ¿Cuánto influye la emoción? ¿Cuánto influye la emoción? Bueno, estar feliz es tener una buena emoción. Sí, sí. Ella tenía un gran complejo. Ella se sentía... No se sentía linda. Y es un elemento que la persiguió durante toda su vida a Calas. Realmente la afectó muchísimo. Sí, sí. Era un volumen. ¿Era griega? ¿Cómo? Era griega. Griega. Era griega. Era griega. Tenía un perfil griego también. Exactamente. La voz maravillosa. Porque ella estaba casada con Meneguini Gara. Sí, exactamente. Ese era el marido. Un italiano con el cual vino acá a la Argentina. Cuando ella cantó en la Argentina aquí, vino con el esposo, que la cuidó mucho. Y vino con Pasolini también. Sí, claro. Pero la primera vez que vino, vino a cantar. Vino a cantar al Colón. Pero después vino a Mar del Plata al festival con Pasolini. Hay una foto de ellos caminando por la playa. Una vida muy triste. Una vida muy triste, sí. Tiene una vida muy exigida los cantantes de ópera. Yo continuamente soy consultada por el Teatro Colón. ¿Ah, la consultan? Sí, sí. Hace poco, cuando fue ahora Rigoletto en marzo. Ah, sí. Cuando fue Ariadne en Naxos. Ah, sí. Para poder ayudar. Porque por ahí, a veces llegan o resfriados o de otras ciudades de gira que vienen. El viaje en avión es tremendo. Es muy malo. Porque el viaje dentro del avión no hay una humilificación. Y viajes largos, además. Viajes largos, ya alcanzados, exigidos. Así que tuve que ir, muchas veces voy al ensayo general o antes para ver si la producción vocal que van a tener, qué hay relación ahí con la ropa. Porque hay puestas muy difíciles. Y se canta igual, resfriados y todo. Se canta igual. Y además las situaciones, por ejemplo, no sé si ustedes vieron Ariadne en Naxos. No, no la vi. Sí, sí. No, no la vi. Bellísima piel. Muy difícil. Bueno, una de las chicas que es rusa y con la cual trabajamos una amistad preciosa. Y yo me tuve que ir ahí a estar porque ella se sentía segura si estaba. Mire usted. ¿Fue al teatro, al Colón? Sí, sí, sí. A los ensayos, al camarín. Yo tengo abono en el teatro, pero además de eso tuve que ir varias veces. No es que tuve que ir por una exigencia ni del teatro ni de ella, pero el estar ahí, a ella la tranquilizaba. Y es fantástico. Yo voy a Colón y cantan y digo, pero todos los seres humanos tenemos esa cualidad. Todos podemos cantar. ¿Podemos cantar todos? Todos, sin excepción. Todos podemos cantar. ¿Le voy a decir algo? ¿Le voy a decir algo? ¿Le hace con eso? ¿Se nace? ¿Existe? ¿Y Piaf lo estudió? ¿O no? Bueno, no. Afinar es medio natural. Es natural, sí. Afinar. Vos podés cantar. Te pueden ayudar a encontrar la forma de cantar. Bueno, vos tenés voz para baritonoporísticos, claro. Pero hay una cosa... Amigo, estoy hablando con Nelson, voy a hablar. Nelson, desde lo médico y a todos les cuento que hoy en día la gente puede cantar aún sin la laringe. Sí. ¿Ah, sí? Nosotros a veces tenemos que sacar la laringe cada vez menos por un cáncer enorme. Sí, sí. Y en Argentina existe un coro de laringectomizados que se llama La Nueva Voz. Y cantan sin cuerdas vocales. ¿Sin cuerdas vocales? Sin cuerdas vocales. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Y porque se busca una forma de voz que es con el esófago, con la aritmofonación, se llama, es decir, el aire, en vez de ir a la tráquea y a la laringe, va al esófago y cuando sale, se modula con lo que es la faringe y lo que quedó de la faringe, el paladar. Y se llama La Nueva Voz. Por supuesto, tienen un registro muy limitado, pero pueden cantar folclore, pueden cantar zamba de mi esperanza. ¿Y hay voces desagradables? Que uno dice, ay, no me gusta. Las mandonas, las voces mandonas. Las mandonas, las gritoras. Por ejemplo, las que nos dicen lo que tenemos que hacer así. Los políticos en general tienen mala voz. O el que habla con un tono. El que habla así y nunca se da cuenta que habla así. Claro. Displicente. O monótonas, Mirta. La voz tiene que tener esas inflexiones para que tenga esa musicalidad necesaria para que sea agradable. Así que las... Sí, sí, hay voces agradables. Y hay voces seductoras. Y voces seductoras. Sí. ¿Cuántas personas se han enamorado por el teléfono? Y después por ahí no coincidía la voz con... Claro, es verdad. Pero bueno, háblame al oído. ¿Querés mostrar la ropa, Sole? Sí, claro. Bueno, querida. Usted, doctora, esto lo es optativo, ¿eh? Sí, puedo. Pero después de estas chicas... Yo también. Vos también. Bueno, el vestido es de Adrián Brown. El estilismo lo hizo Romina Giangreco. Me maquilló y me peinó mi amigo Alejandro Vieites. Y las joyas son de Valentina Mander. ¿Los zapatos? Son míos. Ah, bueno. Así que no lo voy a nombrar. Mostrá la parte de atrás, que es linda también. Tiene un faldón ahí muy lindo. Ah, sí, divino. Sí, muy lindo. Adrián Brown me encanta todo lo que hace. Sí, muy bonito. Sí, muy bonito. Es increíble. Sí, muy bonito. Me aplaudimos. Muchas gracias. Esto es para la jaula de la morra. ¿Vos querés mostrar? Bueno. Yo qué voy a decir que no. ¿Yo puedo? No, claro. Ah, claro. ¿Por qué no? A ver. Bueno. Este es un outfit que me armó Giselle Feizohovich. Y el casco me lo hizo Rosy Bonetto. Sol. La pancita al aire. Con todas las que quiero mostrar. Solamente porque me voy a animar porque fue Mike. ¿Cómo no? Así que esto es todo mío. Esta chaqueta me trajo de China una amiga. Una amiga de Alcina. De Alcina. Y esto me regaló mi marido. Muy bien. La verdad que es usted encantadora. Su marido es médico también, ¿no? Mi marido es cirujana bucomaxilofacial. Fue también una trayectoria muy interesante en el mundo de la ciencia. Muy conocido. Muy conocido. Fue presidente de la Sociedad Internacional. Y bueno, un excelente. Se atendió a un productor mío. Ayer cuando yo mencioné que usted venía, dijo, ay, pero yo lo conozco al marido de la doctora Rodríguez. Porque lo había operado. Muy bien, muy bien. Ah, qué suerte. Qué bueno. Así que familia de México. ¿Te puedo mandar un besito? Sí, cómo no. No sé a qué cámara, pero... Bueno, tengo que hacer otros penetes, discúlpenme. ¿Qué hora es, chicos? Menos cuartos. Menos cuartos. ¿Y terminamos a qué hora? ¿Hasta qué hora? Como dice la alegrana, ¿a qué hora dura este programa? En el mes de la primavera disfrutar la promo Cimos Medidas Grandes. Señora locutora, Adriana, querida, Itay, por favor. 35% de descuento, más de 12 cuotas sin interés en colchones y somier Queen y King Size. Mirá. Para rendir al máximo, es necesario descansar bien. Los colchones Beauty Rest de Simons, con espumas de alta performance y resortes de acción independiente, no solo te permiten dormir mejor, te harán vivir más despierto. Muy bien, les presento Chi Omega 3 Vago. Es una cápsula blanda, muchas buenas noticias para tu corazón. Y un beso a Juan Carlos y Miriam Vago, que son muy amigos míos. Señora locutora. El colesterol alto no provoca síntomas y es un factor de riesgo cardiovascular. Chi Omega 3 Vago, suplemento dietario vegetal 100% puro aceite de chía con alta concentración de Omega 3, ayuda a controlar y reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Con ello contribuye a proteger el aparato cardiovascular. Más Omega 3, menos colesterol. Chía Omega 3 Vago, con el respaldo científico de Laboratorios Vago. Miriam Vago es presidenta de la Fundación del Hospital Fernández y hace una labor maravillosa. Y el doctor Vago, que es presidente de Vago, es extraordinario. Gente generosa, gente cariñosa, encantadora. Así que les mando un beso. Nos podrán ayudar, Miriam Vago, en nuestro congreso. Y sí, cómo no, cómo no. Podría decirle a los Vago que nos ayuden, por favor. Y los invitamos cuando bailan. Y los invitamos a cuando bailan, por favor. Aquí está este, ¿no? Sí. ¿Dónde lo hacen? Es lo que no sé. En el Hotel Panamericano. Ah, en el Panamericano Hotel, sí. Es en la 9 de julio, ¿no? Exactamente. Sí, 9 de julio. Cerrito y Tetrujuan y Lavalle. El 5 y 6 de septiembre. 5 y 6 de septiembre, así que sería buenísimo que Vago, no sé. Muy bien, Casino Victoria cumple 14 años brindando entretenimiento. En septiembre espectaculares sorteos, noches de música con reconocidas bandas, shows de humor. Y mucho más para sus visitantes. Visita casinovictoria.com.ar y sumate a los festejos. Casino Victoria, naturalmente divertido. Mis cariños a la familia de Daniel Mautone, que los quiero también. Y el tape, por favor. Tenemos tape. Y Miguel, vos sí, Miguel, vos sí, no tiene algo que ver con vos, no está enamorado de vos. No me mire con esa carita, amor, Agodón. Mirás con unos ojitos que me intimidan. Fueron las fotos, fueron las fotos. Ah, fueron las fotos. No, 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 ya pasó, ya pasó, ya pasó. No quiero que me fumí en lo nuevo. Es un odontólogo y... Muy lindo, muy lindo. Sí, son hermosos. Mirá los dientes. Muy hermosos. No, no, me los atiende Kurman. Ah, bueno. Está muy bien, Mora, está muy bien. Gracias. Está muy bien. De cara, de piel, muy bien. Te cuidás mucho. Sí, muchísimo. Es importante. Sí, claro, sí. Sobre todo duermo bastante. Ah, sí, eso es importante. Trato de dormir bien porque después no resisto tantas horas de ensayo y tantos shows. Es difícil. Claro, sí. ¿Cuántas horas dormís? Trato de dormir nueve, pero no siempre lo logro, pero bueno, ocho, siete. Hay que dormir, ¿no, doctor? Absolutamente. Lo digo yo que duermo poco, así que... Usted también duerme poco. Yo duermo poco, sí, sí. Es madrugadora, así hay que dormir. El sueño es un sueño. ¿Pero se duerme menos porque te despertás o porque tenés que hacer cosas? Bueno, en general se duerme menos hoy, digamos. La vida urbana, cuando vos lo ves con la gente del campo y demás, duerme mucho más. Los ruidos también. Los ruidos, la tensión de lo que uno vive. Yo me pongo el despertador ocho horas y hasta que no, a lo mejor me despierto. Y no te levantás hasta que no. Y no me levanto. Está muy bien. Y ese momento, hasta que suena el despertador, es un descanso también. El sueño tiene un valor enorme en la personalidad, en la salubridad del cerebro. Y no solamente la salubridad del cerebro, la salubridad en general. La persona que duerme bien, está bien, descansada, relajada. Se puede estar sin comer un tiempo, pero no sin dormir. Sin dormir no, obviamente la persona... Sí, sí, muy delicada. Yo me cuesta dormir porque yo termino... Bueno, ahora estoy terminando más temprano, los sábados a la noche, a las 10, pero llego a mi casa, como no como, tengo hambre cuando como, así que como en mi casa y preparo programas porque todo esto yo lo preparo, estudio la vida de ustedes, que de la mitad de las cosas no las puedo contar. Pero es que, vecinos, un entremés, un plato, porque después de lo que servís acá, exquisitese, llegás a tu casa y qué comes, ponele. Y como un omelette, cada vez como menos carne. Como un omelette o algo liviano, porque mi médico me dice, no hay que comer y acostarse enseguida. Es malo, doctor Semenuk, que le mando un beso. Un gran carácter, un gran clínico, clínico. ¿Tenemos que ir a la pausa? Muy bien, vamos a ver con una música linda, señor director, a ver qué nos pone. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te felicería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te felicería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te felicería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te felicería. Bueno, qué lindo programa hicimos, chicos. Muy variado para todos los gustos. Todos hablaron, lindísimos. ¿Cada uno tiene su reloj? Sí, es hermoso. Este es nuestro caché. Aquí nos tenemos que reír. Muy bonito. Muy bueno. Es nuestro caché. Muchas gracias. ¿Él es el tuyo también? Sí. Esperen, vamos a mostrar acá. Son lindísimos los Seiko, ¿eh? Ahora, ahora se lo entrego. No, 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 no iba a correr. Iba a correr, sí, sí. Iba a correr en la copa. Ahí está. Qué lindo que le tocó. Ay, qué lindo. Lindísimo, ¿eh? Hermoso. Úselo, ¿eh? No, suso. Debe ser buena suerte. Bueno, ha sido un placer enorme tenerlos acá. Yo no sé cómo lo pasaron ustedes. Yo lo pasé. Muy bien. Espléndido, espléndido. Gracias, Mike. Un gusto, siempre. Un besito, querida. Felicitaciones otra vez por ese cabaret maravilloso. Muchas gracias, Sole. Sos amorosa. Sí, gracias. Te mereces. Mucha suerte. Que todo vaya bien en tu vida. Muchas gracias. Sé feliz. Es lo que intento todos los días. Doctora, gracias. Es usted encantadora. Ya se lo dije antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias por visitarnos. Además, que nos ha informado sobre la voz. Ay, yo cada vez que vengo me voy a poner buena voz. No, no, usted sabe que yo voy a ser su laringólogo. Nadie, el maestro, muchas gracias. Y lo aplaudo desde acá, por la obra que realiza Maravillosa. Quiero saludar a mis tres pueblos, en donde nací, Máximo Paz, Santa Teresa, donde vivo y mi familia. Y el Socorro, que es de la provincia de Buenos Aires, donde pasé también 10 años. Ah, el Socorro. ¿Dónde está el Socorro? Cerca de... Cerquita, entre Pergamino y... Ah, en esa zona está, zona rica. El partido de Pergamino. El otro día pasé por Pergamino. Qué ciudad maravillosa. La verdad que les debo mucho a todos ellos porque, bueno... Eso viene saludable. Mora, muchas gracias, querida. Sos una reina, Mora. Muchas gracias a vos y quería también agradecer y el que quiera colaborar y ayudarnos con el merendero Mamá María, que estamos juntando materiales de construcción para poder construir, arroba moragodoytango, el Instagram y el Twitter para que puedan... Muy bien, colaboren, eh, colaboren. Muchas gracias por todo. Doctor, me encanta tenerlo acá. Gracias, sí. ¿Toca el piano siempre cuando llegue a su casa? Sí, claro, eso no se deja. ¿Toca el piano cuando llegue a la casa? Eso no se deja nunca, ¿sí? Gracias, Milita. Muchas gracias, señores. Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Hasta el próximo sábado a las 8 de la noche. Y prendete a la chiqui. Prendete al 13. Sí, señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!